parecido a a algún smoke de esta gente, pero no es este Bounty Hunter este es parecido mira la música que tiene al principio jaja, pero no lo sirve la iló, la iló, la lo, la iló tengo que subir a comprar unas cervezas, tío, con la del partner todo en base de agua aunque estamos en Semana Santa no se puede abusar Leonardo Dantes Style, la música totalmente, Leonardo Leonardo Dantes Style y vamos a darle para adelante para que se ponga a jugar ya Jack Nicolot parecido con Jack Nicholson Severo bueno, pues ya ven ustedes que no deja de ser un desesperado, un esmau de la vida no está mal pero a ver, yo ya saben ustedes lo que opino yo de Gunsmoke que es uno de mis juegos fetiches preferiría yo se lo voy a decir claro yo preferiría jugar al desesperado antes que a esto el scroll no es automático el scroll se irá irá subiendo a medida que que ustedes avancen vale, no es como el no es como el Gunsmoke que el scroll es progresivo sino que irá irá jugando con eso no se mueve mal Jack Nicholson si, aquí tiene que hay un sentido del humor correctísimo por decirlo bastante políticamente incorrecto dice por ahí que la pistola es más grande que el vaquero bueno, eso es muy habitual de los power-ups en los videojuegos por cierto fíjense ustedes que tenemos aparte de las vidas tenemos el indicador de armamento vale, porque ahora como ven llevamos double vale los cactus sí que pueden ser un poquito Joshua Tree los cactus sí que son un poco Joshua Tree ahí ven que hemos cogido una cantidad de balas y continuamos creo que a nivel gráfico está bastante bien pero muy tosco de movimiento a nivel gráfico está muy bien a nivel gráfico está muy bien ¿desperado se le ve más trabajado que este comentario? sí, mucho más y lo único que tiene desperado para mí es que es un pelín lento para aquellos que jugamos o nos gusta mucho Gunsmoke ¿no? pero quitándose a lentitud que aquí es bastante más rápido aquí es bastante más rápido este Bundy Hunter me extraña a mí que este juego no saliera en micro en micro hobby porque yo hasta donde recuerde yo este juego en la época no lo jugué y estamos hablando del 89 no sé si ya porque me llegó la amiga no sé si ya porque este juego no llegó a los círculos de pirateo de grabación habituales en mi entorno pero yo ya este ya no yo ya este ya no lo jugué y me hubiera molado Cantidubi aquí nos dicen que la siguiente será o sea que todavía tenemos que estar con este y que nos va mal lo del tren ¿no? mira a ver y ahora tenemos una fase muy express rider ¿vale? esta fase está muy bien traída tío esta fase está muy bien esta fase fuerte el aplauso porque el express rider también está muy chulo pero tío aquí se la han currado aquí se la han currado telita del telar se la han currado se la han currado bastante tío así que bueno vamos a ver si después del Jack Nicholson viene algún otro Simber reconocible y mientras tanto vamos a ver The Bounty Hunter comentado por la revista George Sinclair ¿vale? le daban un 7 un 7 que me parece una puntuación bastante mira ahora el duelo el duelo es uno contra uno y listo y encima coge 100 de bonus bueno listo listo vamos a ver quién es el siguiente Charles Broncon tío qué bueno tío se la han currado no me jodas tío se la han currado a los chavales pero bueno un 7 sí yo creo que un juego de un 7 al final son todo mal Carlos no se la han currado a mí me gustan estos detalles mola a ver estos detalles yo recuerdo estos detalles ya percatarte con Rocky de Dynamic ¿no? Tez Mataré y todas estas cosas ¿no? lo que pasa es que aquello también era el nombre un poco más festival de humor español latinoamericano capítulo 1 Down Loa que otra cosa así que es verdad que ya te veía Chavron solo dice Freaknot bueno está bien ¿no? yo creo que ya les digo prefiero jugar prefiero jugar de verdad un desesperado muchísimas gracias al bueno de Macarra generoso como siempre muchísimas gracias que con un total ya de 27 suscripciones obsequia al bueno de David Belgio con una suscripción así que muchísimas gracias Macarra y enhorabuena a Belgio por esa suscripción de regalo muchísimas gracias Macarra que ya como digo ha regalado bastantes al canal siempre apoyando de una u otra manera ¿vale? muchas gracias Macarra y enhorabuena para David muy bien Bounty Hunter oye no ha estado mal el Bounty Hunter ¿vale? seguimos en el año 89 y el siguiente que vamos a poner algunos como ven no es que esté más o menos flojo sino que simplemente hay algunos que prefiero ponerles directamente un vídeo el siguiente juego que viene a continuación me parece súper 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 interesante ¿por qué? porque es un juego que yo no sé si podía calificarse de joya oculta pero ojo cuidado porque yo este juego al igual que el anterior tampoco lo disfruté en la época y hostia tío tiene tiene pintaca tiene pintaca voy a dejar aquí abiertas las dos carátulas ¿vale? porque aquí como decía antes el Chema los hermanos eran unos shimbers y este salió en Micro Hobby me interesa mucho la review de Micro Hobby porque no es un juego que yo tenga que no tenga localizado mis recuerdos no tengo absolutamente ningún recuerdo de este juego y es algo que me perturba la paz me perturba la paz porque el juego a simple vista tiene una pinta realmente espectacular se llama The Ad Stalker ¿vale? y luce tal que así y tiene una pinta excelente tiene una pinta excelente ya lo tienen aquí In Motion aquí están las instrucciones empieza por el principio y termina por el final o sea eso es literal han sido bastante han sido bastante no voy a decir cuento sino que han sido bastante explícitos ¿no? pero mira la estética que tiene el juego aunque hemos dicho leer instrucciones ya ves nos han salido por petenera mira la estética que tiene el juego tío yo este juego no lo había visto en mi vida y me he quedado todo loco sobre todo porque tiene música de fondo ojo a este The Ad Stalker es chulísimo tío yo este juego no sé ustedes pero yo no lo conocía tío y me he quedado loquísimo porque a veces y era uno de los objetivos del programa de hoy decíamos uh como de máster no morraya no todo baratillo no los simulators y poco más ojo eso de poco más eh cuidado eh cuidado porque tiene cosas que yo no conocía y me han dejado realmente eh alucinando fíjate ahora cuando bajamos a estas estancias el juego tiene una cantidad de niveles y tal brutal va con nuestra espada también me perturba bastante bueno más que bueno aquí fijaros el inventario que llevamos además por estilo walking simulator hay una cosa que no es que me perturbe pero me deja todo loco eh que podemos examinar coger dejar o usar pero la estética de nuestro personaje es como muy siniestra ¿verdad? un juego bastante oscuro ¿no? por decirlo así ¿no? bastante bastante interesante la música es una pasada la música es una pasada bueno mientras que el aventurero sigue con sus cosas aquí tenemos este de adestalker que le dan eh que lo califican de arcade cuando yo más bien lo calificaría de arcade videoaventura eh a dos libras eh este no era de la serie plus a dos libras eh le daban un 65 un 65 vamos a ver que le daba eh microhobie mira por ejemplo aquí que chula vamos a ver que le daba microhobie eh porque decía mira la mierda de puntuaciones que le daba microhobie todo mal don Carlos todo mal me parece que aquí se han pasado voy a leer para ver como se llega a tremendas puntuaciones de mierda microhobie lo hay columpiado lo hace trastrar en el culo el protagonista de este de adestalker pretende parecerse a uno de esos típicos héroes de software cachas guapo aguerrido valiente guapo aguerrido por qué lo dice por la carátula supongo que lo dirá usted por la carátula no sé que no sé que van a decir estos dos pero estos dos le van a decir que de maletines ya se vaya usted olvidando porque esto es lo que venía por dentro del vídeo guajo se ponían ellos mismos cuñao todo mal voy a seguir leyendo porque no me queda más remedio para entender semejante mierda de puntuaciones se supone que debíamos controlar a un personaje de estas características pero sorpresas de la vida resulta que tras cargar el juego observamos un alfeñique una mancha de color como queramos llamarlo que se mueve a saltitos por la pantalla confusa al máximo en el que los decorados y los protagonistas se mezclan de tal manera que resulta casi imposible adivinar si algo se te viene encima si te están disparando o has caído en una trampa anda mira como en el silenciado de topo igualito la historia que encubre esta maravilla y lo entrecomillan como diciendo maravilla mira 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 que maravilla desde cuando vamos 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 dale al pause desde desde cuando señor redactor un personaje de un videojuego de espectrum tiene que ser igual que el de la carátula desde cuando es posible se puede hacer un personaje como la carátula master del universo total no se puede no se puede en espectrum sos sin ver se basa en la existencia de unas catacumbas el batisterio en las que se encuentra una serie de prisioneros a quienes debe rescatar por el camino podrá recoger algunos hechizos botellas y demás elementos típicos de los programas de este género es muy típico resumiendo gráficos diseñados por alguien que decididamente debería dedicarse a otra cosa estoy leyendo eh movimiento ridículo y dificultad excesiva hombre el manco de la revista la verdad es que no nos ha gustado mucho no si no hace falta que lo diga con esta mierda de puntuaciones que le ha dado usted no te crees tío en serio me va a decir que este juego tiene gráficos de mierda el juego está muy bien tío vamos a ponerle muñeco no vamos a ponerle muñeco va venga vamos a poner todos los que tengamos venga ponemos este le ponemos Dracari al redactor también si si Dracari total vamos que se queme que se queme ahí en la hoguera totalmente que más le ponemos Smoke Week Every Day le ponemos este pero esto que es pero esto que es y le ponemos mira como te mira Conan no tengo más pero vamos yo creo que con esto ya yo creo ya que con esto el redactor se puede hacer un poquito cargo de del Rage que tiene la sinverada con él pues ese juego comenta Bob MCK tiene un 7,5 en World of Spectrum el juego está muy bien lo que pasa es que a ver tío no me jodas como decía alguien por ahí antes Scout Free 2 la carátula se parece a Master del Universo claro con esa premisa es muy difícil es muy difícil hacer un juego de Spectrum y que te salga por eso os decía antes que el personaje era muy sombrío pero aquí yo creo que se han pasado no aquí yo creo que se han pasado se han pasado Ace Magazine Ace Magazine lo tenemos aquí de Ad Stalker le dan un 624 que esto sería sobre mil vale aquí está un 624 sobre mil que también un 6 y pico me parece una puntuación muy baja para este juego pero aquí esto es de Micro Hobby hermanos os habéis cubierto de Gloria a ver si ahora yo cada vez que veo un juego a ver si yo cuando voy a hacer la review de Vixen ¿verdad? tengo que decir que la señora que sale jugando no es igual que la señora o el Turbo Gay no vale Spryder Turbo Gay ¿eh? ¡buah! madre mía es que son Simbers tío por muy pronto que se levanten tío son una banda de Simbers tío luego los Simbers somos nosotros este juego está muy bien y ya está y esa es la noticia hombre que madre mía madre mía cómo está la vida en fin Death Star que el juego que yo no he conocido que yo no conocía perdón y que he descubierto literalmente preparando el programa de hoy en esta última semana porque digo hostia tío este juego además este juego al igual que el de antes este juego yo en la vida me llegó a mí aquí a la casa jamás en la vida tío jamás en la vida ¿vale? bueno continuamos vámonos con KGB Super Spy ahora nos vamos con una de espías venga vámonos con una de espías KGB Super Spy y ya estamos en el año 89 ¿y qué tenemos aquí? oye pues igual aquí lo que tenemos igual aquí lo que tenemos ya es por decirlo así un poquito la del partner con un juego que se parece que quizás este sí que es verdad que se le puede acusar de parecerse a más cosas no juego que no salió juego que no salió en Micro Hobby pero un juego que considero que había muchos juegos de estas características en la época para todos los para todos los sistemas probablemente como un juego de baratillos Micro Hobby y no lo he visto todavía Micro Hobby no lo no lo lo diré no lo no lo comentó pero algo me dice en el alma algo me dice en el alma que quizás por parecerse a según qué cosa se penaliza más los juegos cuando son de casas de baratillos que si viene de Ocean por ejemplo eso es así salvo raras excepciones salvo raras excepciones eso era así ¿vale? ¿dónde está el juego? el juego se lleva no lo voy a decir vamos a poner el juego y ustedes me dicen ¿vale? vamos a redefinir las teclas y por supuesto año 1989 que por cierto la carátula que decía yo un poquito de la del partner es esta esta no es la carátula es ah la carátula la he quitado vale pues la ponemos otra vez esta aquí está la carátula serie leyenda KGB Super Spy fijaros que han sido bastante comedidos y lo que han puesto detrás es ni más ni menos que la pantalla de presentación no han puesto no han puesto nada que tenga que ver con esto venga a ver a qué les recuerda esto porque esto esto sí que es verdad que esto recuerda a muchas cosas tenemos un helicóptero que va matando pues como si esto fuera el Super Swift el Choplifter bueno el Super Swift no el Silkworm perdón o cualquiera de estos juegos o una fase del Army Move van cayendo siempre en paracaídas tenemos enemigos tanto terrestres como voladores en fin bueno fue un juego de un arcade un arcade de baratillo un arcade de baratillo y no está mal no está mal como ven ustedes ya a medida que a medida que la gente con un master se va metiendo en distintos vamos a decirlo así en distintos fregados en distintos tal pues ya no les voy a decir que vaya como por decirlo así metiendo la pata pero ya va saliendo ya va sacando cada vez cosas que inevitablemente en el año 89 se tienen que parecer a otras luego podemos entrar en si la calidad gráfica si el movimiento y tal nos gusta más o menos pero igual ya estamos un poquito cansados de ver este tipo de juegos que tiene un buen uso del color como he comentado por ahí Frick Nauta sí que se perece como he comentado yo y apunta el bueno de retrovice a Silvón también y de hecho no sale mal parado porque a ver que le den un 67 a este juego pues mire usted ni tan mal en la serie de baratillo le dan ahí su 67 juego de baratillo y ve tirando vale o sea que tampoco tampoco está tan mal a mí me llama mucho la atención que tiene muy buena calidad gráfica buenísima calidad gráfica pero hostia tío se han se han venido arriba reduciendo el área de pantalla vale es una pena tío deberían de haber hecho un área de pantalla mayor pero es mi opinión la verdad es que también habría que ponerse en el pellejo de esta gente y la verdad es que si te ponen en el pellejo de esta gente el juego está bastante bien el juego está muy muy bien yo creo que el uso del color para lo que da el Spectrum es más que es más que aceptable es más que aceptable y puede haber sido algo puede haber sido algo peor y no creo que ha sido algo todo es gigante como dice por ahí Macarro todo es gigante pero se mueve bien y eso es algo bastante meritorio en máquinas como ZX Spectrum donde las cosas grandes por lo general no se mueven bien no se mueven bien por lo general pero en este caso yo creo que se mueve bastante bien vale esto en cuanto a esto en cuanto a a este juego que estamos viendo ahora pero creo que aquí por decirlo así viene como como te digo yo como un poquito no voy a decir un año de no voy a decir que el año de Code Master el año 89 sea malo pero sí que es verdad que nos trajeron cosas bastante bastante trópidas y la siguiente que vamos a poner puede que sea de la más trópida al respecto vale vamos a quitar este KGB Super Spy y nos vamos con Ninja Masacre ya saben ustedes que igual ya en el 89 los ninjas ya estaban ya un poco ya visto ya un poco ya más que visto vamos a poner el Ninja Masacre y vamos a ver vamos a ver si era realmente algo que mereciera la pena porque con los ninjas se han hecho perrerías Ninja Scooter tal pero bueno vamos a ver este Ninja Granny también un Ninja Granny por ahí este Ninja Masacre de Code Master año 89 que también es algo que ustedes van a decir uy esto me suena a algo que yo ya he visto antes muy probablemente carátula teníamos carátula sí teníamos carátula teníamos aparición en Micro Hobby sí la Crash lo puteó sí Micro Hobby no saber George Sinclair lo puteó pero era un juego para putearlo bueno vamos a verlo que por cierto este lo tengo que jugar yo Ninja Masacre vamos allá año 1989 vamos a darle volumen se hicieron perrerías andablo algún día igual que hicimos en su momento un especial de juegos de ninjas para ZX Spectrum algún día habrá que hablar de las aberraciones ninja creo que nos daría para un programa interesante aberraciones ninja Juan Player 2 Player Select Control Select Control redefine tecla Ready Player One OK 4 Up Down QAOP ya empezamos malamente no nos vamos a llevar bien Magic el intro pues Juan Player Game venga esto que es un gaunle cielo santo 10 o sea un gaunle tío de ninjas tío chucas de aquí tío no me sodomicéis ahora por tele no me sodomicéis por telegram por el amor de dios ah eso es la salida que bueno hostia es un gaunle de ninjas tío bueno tiene su encanto bueno se puede jugar a dos jugadores que eso también vende ¿tengo tiempo? no pero no va mira mira se va a liar la chiquiteta ahí yo creo que aquí aquí igual se han pasado tío aquí co-master se ha querido han hecho un ya name to the wagon tío se han pasado déjame déjame quítate quítate que tabío aquí está el nivel 3 uf menos mal yo acá tengo que disparar vale vale dúrete don Juan que están enviando mensajeros de tractores y vamos a mirar a lo mejor el Chema a lo mejor el Chema a lo mejor es que me están diciendo que Telegram se ha muerto ya grande Chema ya me ha hecho la tarde palomita luego luego que grande tío gracias Chema por hacerme make my day Chema me acaba hace la tarde voy a ir con un cotilleo bueno para juegos trópidos los que está jugando ahora Macarra Macarra te dije que si estaba en Discord tenías que mandarme un privado por favor vale y si no por Telegram antes de que nos lo cierren vale que quería comentarte un asunto vamos a ver la carátula si les parece venga vamos a ver la carátula la carátula era esta que les parece ninja masacre es curioso que el ninja que tenemos en primer plano no le está dando a nada ni a nadie simplemente está haciendo adush ¿verdad? simplemente solamente está haciendo eso el otro parece el del fondo parece que le está sacando los ojos a su rival no se ve bien pero este parece que le está sacando los ojos bueno a ver el juego no está mal podía ser peor sí teniendo en cuenta que quieren mezclar los ninjas y el gauntlet todo podía salir mal y casi sale George Sinclair ninja masacre un dos no la salva el ninja masacre ni los dos euros que vale ni los dos euros que vale han sido muy crueles en George Sinclair con él vamos a ver Crash bueno aquí que tenemos también el doble dragón cuidado ahí está pero no se pone no aquí está el Black Bear bueno aquí no se ve bien pero bueno no lo veo yo por aquí el ninja masacre vamos a ver Micro Hobby de Ad Stalker mira ninja Matt Gauntlet igual a refrito ole si las cosas a ver si a ver Micro Hobby cuando las cosas están mal o sea en la misma página atiende en la misma página y esto es noticia han metido la pata o sea han metido la pata con el de Ad Stalker y más para abajo muy mal o sea aquí Coat Master no dio nada aquel día ese día nos invitaron a merendar hombre este es una una castañita tío a ver puede que a ver porque están hablando de comedia veamos la receta que han utilizado los programadores de Coat Master para crear este programa se cogen personas de popularidad manifiestas por ejemplo un ninja se le mete en una cazuela en forma de caverna laberíntica muy semejante a la utilizada por el Gauntlet se aliña con unos grafiquillos mediocres por cierto un movimiento rápido aunque confuso y un porrón de enemigos ya tenemos lo que queremos un subproducto del agrios sabor y pesada digestión puede que exageremos un poco pero es que ya estamos un poco harto hombre ya estamos harto aquí en micro en micro jovillas estamos harto ya hombre estamos harto para encontrar la salida la única originalidad que se ha permitido introducirlo señor de Coat Master ha sido la de incluir en el menú de opciones la posibilidad de teclear un power o clave que te permite alcanzar niveles superiores esta opción es la única utilidad de obviar los primeros niveles cuando volváis a jugar al juego cosa que nosotros dudamos bastante que hagáis en más de una ocasión ya que con echarle un vistazo ya tendréis más que suficiente oye se han pasado a ver es un clor del gauntlet sí pero tío no sé a ver mal mal tampoco hostia se me ha consumido mi propia energía bueno pues ya está pues con esto y un bizcocho ya han visto ustedes en ninja masacre una pena lo digo porque a ver las cosas en su lugar estamos viendo lo mejor y lo peor de commaster tal vez e insisto que el año 89 a lo mejor estamos hablando de anus horribilis eh vámonos como diría bergio con otro simulator y en este caso es de search and search and request simulator combat sas simulator venga sas simulator sas sas simulator sas simulator simulator sas simulator sas simulator este es arcade suelte a creer que se sigue siendo arcade vamos a poner carátula vamos a poner revista y sobre todo vamos a poner juego no salió en micro hobby pero parece parece don respergu que este no tuvo detractores como lo que me ha mandado a mí el chema sino que tuvo bastante mejor sas simulator vamos a poner crash y sin clear user vale y aquí vamos a poner la partida grabada obviamente así yo descanso llevamos de aquí cuatro horas mañana ya saben que mañana repetimos eh venga vamos a ver este sas combat simulator anuncio cara bien ah no mira salta la primera curioso vamos a ver de que va este vale primero la carátula para que ustedes se vayan poniendo en acción como jugar tenéis que atravesar el campo de batalla luchando solo contra las hordas de las tropas enemigas hay cuatro áreas de asalto en vuestro camino al jefe rebelde cada una con una inmensa sección en lo alto y una acción rápida al lado del juego de combate cuerpo a cuerpo en fin el que más arriega es el que gana vamos acaban de decir judares win 2 este es el juego yo creo que aquí han cogido yo creo sinceramente que aquí han cogido el juego de los vaqueros que era en vertical la han tumbado la han puesto horizontal y han dicho ya tenemos un video huejo que es como el ikari warrior y el comando pero que van de lado los boinas verde ingleses comentó por ahí el sas esto de aquí bueno mira es que puede coger hasta un tanque por el amor de dios es que puede coger un tanque incluso como en el puto ikari warrior no se cortan estos de co-master o sea son como los sterlings son como los ruiz pero de allí no se cortan un pelito pero ni un pelito vamos no se cortan un pelo ahora va mira ahora va como ahora aparece el guerrilla war oye espérate un momento es cosa mía o estos enemigos son nijas o sea estos enemigos están totalmente sacados mira como un master ahí en el piso están estos enemigos están sacados del de qué tío del ikari warrior tío menudo simbers no simbers eh mira ahora tenemos el greenberry mira parece que le está diciendo mira mira dame algo lleva suerto dame pa un bocadillo show me the money dame una donación pa el paypal tremendo eh tremendo 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 mira a david no le está gustando bueno vamos a ver si gustó en crash y en sinclair porque este no insisto no llegó a micro joven vale nunca se sabe si puede quién puede llegar aquí venga vamos a ver sinclair user por ejemplo sascomba simulator ahí un 58 capaz que te está capaz que le está dando más de la cuenta lleva el ritmo de las puñaladas con el pie dice cornaboy que grande a ver no sé tío yo creo que lleva las manos en los bolsillos tío no me jodas lleva las manos en los putos bolsillos o sea no se puede ser más simber tío no no se puede ser más simber no se puede ser más simber tío la madre que me parió no se puede ser más simber tío que grande tío estoy convencido que lleva las manos en los bolsillos tío tiene pinta no se cortan un pelo tío no se cortan un pelito bueno vamos a ver crash vale porque hemos visto esto vamos a ver crash vale crash flipa crash magazine aquí está ¿cuánto le dan tío? no pone cuánto le dan ¿no? a 1,99 no lo puntúan pero vamos tampoco hay que ser un crash no vea esta fase de noche no vea esta fase de noche atiende atiende chema me está haciendo la me está haciendo me está haciendo la tarde gracias tío me está haciendo la tarde chema muy amable codemaster era un poco de aliexpress de la época con las imitaciones si vamos a ver no perdamos el foco he dicho que el año 89 iba a ser doloroso y es cierto vale y es cierto porque realmente tened en cuenta que todavía en el año 89 vamos a ver algunas otras cosas que insisto pueden ser más o menos dolorosas y paladrita el señor que no es broma vámonos con el siguiente va pues insisto en el año 89 no sé qué pasó lo mismo crearon una churrera dijeron venga dale una miqueta nomás y dale sin miedo y es que hemos visto eh juegos con nombre más o menos de la del partner como ninja masacre SAS combat simulator y ahora nos vamos con soviet fighter mi 29 si señor ahora es cuando viene el auténtico eh afterburner de aliexpress juego que tampoco salió en micro hobby yo creo que en micro hobby dijo que me vais a traer otra imitación mira paso paso ya porque me tenéis frito y entonces pues trajeron el super el soviet fighter mi 29 eh como estaba ahí en top gun y todo pues dice tío que pasa los rusos no tienen naviones o que y dijeron si pero que le hacemos pues vamos a hacerle un de estos de tal venga y que carátula le ponemos ponle una carátula molona y todo guapa tío es que la otra vez le pusimos al otro una carátula que parecía el afterburner bueno modifícamela un poco venga modifícamela un poco va y entonces hicieron esta se la voy a poner para que ustedes la vean vale primero el vídeo la intro está guapa eh la intro de este está guapa mira mira atiende la atiende la carátula vale mira todo guapo eh hombre también te digo una cosa escornavois no sé hasta dónde voy a llegar hoy con mi mi selección personal de co-master pero también te digo que co-master estuvo haciendo juego gracias a dios hasta el 92 93 y quizás el 92 y el 93 más allá de los pelotazos del inicio sean los verdaderos pelotazos sean los verdaderos pelotazos de esta gente mira mira que guapo tío mira que guapo estos guapos ahí de la navy o sea es un mig 29 y que pone atrás en la cola navy 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 dios has sacado tor misilaco ahí tío nada más despegado estos guapos tío están todos guapos de huevo bueno vamos a redefinir tecla el que esté jugando la partida porque insisto que estamos ante un literalmente un afterburner de dos libras y pico que podrá estar mejor o peor que el afterburner que de por sí es un truño un espectro bueno vamos a verlo la música atiende porras lo he puesto más grande de lo que debía ahí yo creo que han copiado el motor del afterburner tiene toda 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 todita la pinta tiene toda la pinta que tiene el mismo motor que el afterburner vamos pero totalmente que opinan ustedes lo apuntarán bien los ingleses o no helicóptero madre mía que desastre de reperu que desastre complicado complicado tío esto me 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 dañan los nervios me me dañan los nervios tío bueno que vemos como salió parado en la revista así no salió el micro joven insisto george sinclair soviet fighter mid 29 un 59 y capaz que le dieron bastante y capaz que le dieron bastante porque es un clonaco en toda regla well done station level 1 well done prepárate para el niverdo el desierto ponemos el color 6 el amarillo y tiramilla mid 29 soviet fighter un 64 oye a ver está bien el juego si hombre si el juego está bien pero no deja de ser un afterburner de mercadillo por el amor de dios que no deja de ser eso tío vale que no deja de ser un muy buena retro hombre retroabuelo fuerte el aplauso la madre que me repario en pepitoria fuerte el aplauso para retroabuelo que escribe en nuestro grupo de vez en cuando porque pasa es que nada más que escribir en el video en lo que tiene pero bueno un saludo Joaquín bueno pues ya han visto este juego que fuerte el aplauso para retroabuelo que le estamos esperando aquí como agua de mayo para que saque Game Boy Joaquín la gente quiere Game Boy y ni siquiera se pone Game Boy cuando saco la revista tío porque no está usted y digo aquí Game Boy y no se pone porque no viene retroabuelo que lo sepas bueno sin más que más queda de este año 89 Juan que nos vas a seguir nos vas a seguir puteando yo no en todo caso lo hará Coatmaster un año muy bélico muy bélico porque después de este Soviet Fighter nos iríamos con Super Tank nos vamos con Super Tank que seguramente sea un juego de tanque de Aliexpress muy parecido al Tank 3 o alguno de estos o al Jackal pero con tanque no sé Super Tank de 1989 que por cierto llevaba la leyenda de Simulator muy importante que se le añada la de esto de Simulator tampoco salió ¿qué pasa aquí en el 89 con los juegos bélicos que no salían en España tío en la Micro Hobby bueno vamos a ver qué tal está el Super Tank World Through Simulator venga quitamos el anuncio del Burger King ¿vale? de la página correspondiente y se lo pongo venga va vamos a ver qué tal ¿vale? sobre todo lo bueno que tiene es que a nivel de música y de presentación oye tío tiene su punto todo saludos Joaquín grande sí señor un poco alto bueno nivel 1 Battleground yo creo que aquí volvieron a usar el motor el motor de antes tío fijaros que tenemos un tanque rotatorio esos gráficos son sumamente similares a los de Marauder o a los de o a los de Xenon en este caso el Xenon el 1 y como ven ustedes pues un juego de arcade de para arriba ni Simulator ni polla lo de Simulator pues eso era un clickbait como la copa de un pino pero hasta ahí un clickbait como la copa de un pino pero nada más bueno cómo trataron fíjate eso está sacado del Xenon tío me ha puesto los huevos tío cómo lo trataron bueno pues vamos a ver cómo lo trataron porque igual lo trataron bien o igual lo trataron mal Crash Magazine SuperTank Simulator un 68 a ver es que si no existieran cosas previas similares pues puedo entender esas puntuaciones lo puedo entender pero ya estábamos hartos de juegos de estas características Sinclair Usher le dedica un montón de espacio vamos a decirlo así un montón de espacio en su en su en su revista para darle un 77 y mira igual yo lo de Crash Magazine si te lo compro un 68 por debajo de 7 pero por encima de 7 un 77 además que está muy próximo al 80 no y no es mal juego las cosas como son no es mal juego a ver tú esto te lo compras por 2 libras se parece al Tank que está de SNK en los recreativos y dices tú hostia ni tan mal no pues mira me he comprado un juego que se parece al de la recreativa y tal y oye pues lo mismo eres feliz ese cuerpo tener potencia quererte tu muso y crear que tiene a tu lado como decía el cordobés pero ya está ya está no tiene más tampoco tiene menos pero no tiene más es lo que es lo que tiene vale bueno pues seguimos seguimos en el año seguimos en el año 89 vale hemos visto de tirón bastante juego vamos a decirlo así de guerra de temática militar vámonos ahora con temática de velocidad es decir vámonos con un juego de moto como era el superbike y vámonos con un juego de autos primero vamos a poner el superbike transam que no deja de ser realmente un superjamón de mercadillo la carátula bueno flojita vale la carátula flojita y me llama la atención de este juego de co-master del año 1989 que no salió comentada en ningún sitio o que yo tenga constancia de ello y eso me perturba la paz terriblemente que un juego tío no haya salido en ningún lado de co-master uff tío cuanto menos sospe cuanto menos sospe vamos con él música de pasty pasty san buenri lo tiene impresionante muy buena macepa atiende ese logo de pepsi que no es de pepsi que les parece le voy a dar mi opinión yo como aficionado a los juegos de moto por ahí viene la moto o a juegos de auto o en definitiva a juegos de velocidad a mí este juego me hace el apaño a mí este juego me hace el apaño vale pero no prefiero jugar un super jamón también te digo o un supercicle eh esto de los saltos esto es toloco la carátula like this no está mala cada puta no está mala pero el juego eh yo pensé que eran los postes de la luz han dicho por ahí eh no sabemos si son postes de la luz no sabemos si son eh por decirlo así cactus de algún planeta X eh reticulina alfa beta no sabemos eh pero curioso a Frickin Auto este no le convence a mí tampoco yo mira que insisto a mí me gustan mucho este tipo de juegos y tal pero bueno esto sería el exponente en el año 1989 en lo que se refiere a juegos de moto vale mira mira no se sabe esto que es si son robots si son no sé no se sabe son de aquí unas columnas insisto y no hay no hay reviews de esto tío me perturba la paz vámonos con el siguiente y el siguiente en este caso hemos visto uno de moto y he dicho que después le iba a poner uno de autos en este caso el juego de auto es Twin Turbo vale seguimos dentro de mi selección de 1900 de de Cone Master vale del año este yo creo que aquí tiene el motor del anterior sobre todo lo que se refiere al piso a la carretera este sí que tuvo obviamente su revisiones incluso en Micro Hobby pero estoy viendo ya las notas que le dieron en Crash y va a salir va a salir mal va a salir mal vale ya se lo ya se lo adelanto hemos dicho que el juego se llama Twin Turbo vale Twin Turbo que sería este vemos el vídeo estas cosas no puedo jugar y ahora les pongo la carátula vale venga aquí tienen el juego ojo a la tonada ojo a la tonada se la repito que le gusta hablar el de moto se llamaba Superbike Trans Am Twin Turbo V8 con Master Copyright del 89 con tremenda carátula poco rum parece vespertino parece la carátula fijaros nuestro coche en colorado esto canta un huevo canta un huevo y tiene toda la pinta de tener el mismo motor que el de las motos tío y yo espabila vete pa hoy mete el turbo o algo ¿no? al turbo ahora sacalao a ver el detallito que tiene del del tubo de escape bien lo que pasa es que no estaba acostumbrado en un suelo de Spectrum a que nuestro coche fuera de color y encima tuviera dos o tres o cuatro colores no estábamos acostumbrados no no estábamos acostumbrados amigos no estábamos acostumbrados ¿qué decía la Crab Magazine? pues la Crab Magazine le daba un 26 dando ventaja al resto grande Carlos 26 eh es toquillo tío pero bueno yo me compré los rune original eh o sea que a ver que estamos hablando aquí tampoco tampoco los pongamos ahora eh tampoco los pongamos ahora bueno esto es lo que hay insisto Crab Magazine un 26 Sinclair Usher Twin Turbo un 59 Disappointing Racing Game es Disappointing pero yo le doy un 59 y me llevo los show me into the money este sonido es el sonido de las motocicletas de 49 centímetros cúbicos que aunque ustedes la truquen son las conocidas llamadas motos del aburrimiento ¿por qué? porque como no tienen marcha son de puño todo el rato son las motos del aburrimiento las 49 centímetros cuidado mira que bonito ahí vamos a hacer un replay aquí que esto me ha gustado está todo guapo ahí se ha dado la vuelta las motos del aburrimiento ¿vale? ¿y qué le habrá dado Micro Hobby? porque yo no lo sé me voy a llevar a la misma sorpresa que ustedes ahora vámonos con Micro Hobby vaya un bólido está la cosa mala con Master el 89 ha sido un año horrible terrible apocalíptico es aquí uno de esos programas de impresionantes carátulas y más impresionantes instrucciones que intentan convencerte que vas al volante de un deportivo que puede alcanzar los 200 kilómetros 250 kilómetros por hora pero cuyo problema es que es todo fachado vayamos por partes como diría el doctor Jack y Mr. High mientras que cargas el programa tú lees o por lo menos deberías las instrucciones ¿quién de aquí ha leído las instrucciones mientras que cargaba un programa? ¿quién? teniendo en cuenta que un programa carga en 4 minutos no da tiempo no da tiempo si cargaran si los juegos tardaran en 20 minutos cargaran 20 minutos en cargar igual me da igual me ponía a leerme las instrucciones ¿verdad? efectivamente tras esto finaliza la carga aparece la parrilla de salida te frotan las manos te colocas el casco para meterte en el auto te colocas el casco pisa el acelerador le das a la tecla acelerar y resulta que tu colorista ha volvido más lento que un caracol cojo que los competidores ranquean es decir parece que no se mueven y después no lo hacen acción que repiten durante todo el desarrollo de la carrera de todo esto se desprende la siguiente consecuencia nos encontramos ante una nueva secuela del multimillonario Outroom que no llega ni a la altura de la rueda que esto sea una secuela o un plagio de Outroom de ahí a decir que no le llega a la rueda cuñado no te lo compro no porque este está chulo casi casi tanto como el Outroom pero eso de que no le llega la suela a los zapatos Outroom es un poco la del partner querido amigo es un poco la del partner señores de Cobo Master ya sabemos que lo suyo es el budget pero please demuéstrenlo una vez más que lo barato no siempre es mal aquí hoy ha hecho un ejercicio de de coherencia ¿vale? bueno ¿qué os parece si dejamos el año 1989 que vamos de mal en peor? yo creo que sí ¿no? que lo podíamos dejar ya de lado ¿vale? lo vamos a dejar de lado y vamos a poner tres o cuatro títulos del año 1990 y vamos a empezar por Little Puff ¿vale? aquí ya igual podemos decir aquí ya que empiezan a salir juegos más o menos decente este que vamos a ver ahora Little Puff pese a ser de Cobo Master sale con un sello que crearon a tal efecto llamado Cartoon Time en Cartoon Time pese a que también eran de Cobo Master ¿vale? salieron juegos que tenían que ver con personajes de cómic como Frankenstein Jr Little Puff Oli Anissa Prince Clancy y Wizard Willy ¿de acuerdo? pero fueron fundados por Cobo Master y por eso los traigo de aquí y también los traigo porque entre otras cosas ya les he dado tremenda paliza con el 89 y oye ya está bien ¿no? vamos a vamos a vamos a vamos a carmarnos y vamos a poner juegos que más o menos merezcan la pena juego que por cierto no tuvo presencia en Micro Hobby pero ya les adelanto que esto no tiene absolutamente nada que ver y fíjense que nos vamos al año 1990 no tiene absolutamente nada que ver con lo que llevamos visto hasta la fecha de hecho creo que empezamos a ver en el anuncio de Lidl empezamos a ver cómo se iban a especializar en hacer un determinado tipo de juego incluso con scroll donde íbamos a ver una calidad técnica bastante más bastante más depurada que el resto de que el resto de juegos que llevamos hasta la fecha ¿vale? aquí tienen Lidl Paz que si lo ven así lo primero que me pueden decir Juanje Juanje eso se parece un poquito a ¿a qué te digo yo? eso se parece un poquito a Three Ways in Paradise sí pero no ¿vale? sí pero no de entrada ya estamos viendo que tenemos unos gráficos de Fondays en Montaña nuestros personajes ya son de colores vamos a decirlo así los Simbers ahí tenemos un señor que además por el estilo Gandalf nos dice que no puedes pasar ¿vale? que tiene que llevar seguramente te ha que llevarle algún tipo de soborno para que puedas pasar y ahora nuestra nuestra tarea pues será deambular por esta especie de selva en búsqueda de ítems que tengamos que combinar o que tengamos que llevar de un sitio a otro para poder ir avanzando en la aventura es más complejo que Choose to Run the Youth Goal supongo que sería a lo mejor el manual que comentaba anteriormente el bueno de de Macarra ¿no? acerca de los run de Mercadillo ¿no? a ver es un poco igual por mi parte o por parte de aquellos es un poco pretencioso hablar de de juegos de Mercadillo cuando realmente son juegos que se supone que tienen programador y gente detrás pues que igual lo ha dado todo para poder realizar su video huejo pero francamente las cosas como son hay juegos que son castañas tío y este en este caso era una una castaña bastante pilonga George Sinclair para este Little Path in Dragon Land le casca un 83 aunque aquí no se ve bien y de hecho como que estaba comparando el juego con la saga de DC yo no creo que porque fijaros que decía si te gustan los juegos tipo DC vas a amar este yo creo que es bastante injusto tanto para la franquicia DC como para el propio juego porque son cosas muy distintas fíjense que yo hoy de DC no he puesto ni voy a poner ninguno de Covemaster no me gusta ese personaje le tengo aberración lo tengo aborrecido no me gusta tío vale entiendo que estoy haciendo un programa donde tengo que sacar todo de Covemaster y lo mismo un día me lío la manta la cabeza y hago un especial de DC pero no estoy por la labor esto en cuanto a yo Sinclair ya les digo que me parece injusto tanto para Covemaster como para DC como personaje franquicia como para el propio Little Puff está bien si quieres vender el juego oye te han gustado los DC oye pues esto te va a molar pero compararlos a ese nivel igual no es justo ni para uno ni para otro insisto y aquí teníamos el Yogi el Future Vice Simulator y aquí fijaros que aunque tenemos aunque tenemos un recuadro bastante chivo bastante pequeño para hablar le edite el Puff uno se lleva el Crash Smash dos le dan un 92 oye oye que también un 92 igual es pasarse con este juego igual un 92 es pasarse pero creo que aquí sí que se le ha sí que se le ha premiado reconocido agradecido el hecho de que el juego veníamos a ver veníamos de un año ya lo han visto ustedes un año de mierda entre los juegos de guerra todos iguales los juegos de velocidad todo mal pues yo creo que esto por fin es algo fresco es algo que te coño dices tú hombre con un máster aunque sea con el sello cartoon pues por lo menos me está trayendo mierda de la buena ya no me está trayendo morralla aunque bueno todavía tenemos en el año 90 un juego de autos y un juego de motos que le voy a mostrar vale pero primero hemos visto este Little Puff vamos a volver vamos a volver a lo que serían los juegos deportivos ya que después de mucho tiempo sin simulators más allá de los juegos de autos tendríamos un juego de tenis y creo que el tenis hemos visto juegos de moto juegos de auto pero por decirlo así no hemos visto un juego de no hemos visto un juego de tenis la verdad es que ya saben que para juegos de tenis sinceramente muchísimas gracias a Mini Menonic por el follow juegos de tenis realmente teníamos teníamos muy pocos que merecieran la pena en ZX Spectrum algunos hablan de que el Emilio Sánchez Vicario el simulador profesional de tenis yo personalmente cuando quiero jugar al tenis en Spectrum uso el Match Point punto eso es así vale nos vamos con Cone Master y con tenis para hablar de Pro Tennis Simulator vale juego del año 1990 que no salió comentado en revistas en castellano y que vamos a tener que cargar para verlo vale así que Pro Tennis Tour no sé si se podrá jugar en demo profesional pero ¿dónde tengo yo el profesional tenis? no me fastidie que no lo tengo debería de tenerlo ah pues no lo tengo que raro pues va a tener que sacarle tarjeta amarilla al bueno de Flunky porque no tengo ya aquí el tenis tengo este 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 no tengo este que cosa más rara pues se lo tendré que decir a Flunky así que les voy a poner otro porque este no lo tengo es curioso que yo no tenga este de Cone Master tío a lo mejor lo tiene Flunky metido en otro lado no me extrañaría que lo tuviera metido en otro lado pero bueno la moto voy a mirar si lo tengo en otra carpeta porque me gustaría ponerlo digo porque tengo preparado el tema de aquí está vale si lo he encontrado puesto un bug que le tenemos que reportar al amigo Flunky vale aquí tienen adiós esto que es letre no sé qué yo no tengo aquí yo no tengo esto está protegido es que desastre de Resperu tengo que tener otra tengo que tener otra imagen a ver esta no tampoco o sea los proteinis que tengo están protegidos tócate los huevos pues nada se van a quedar sin verlo porque este no está este no está craqueado entonces si empezamos a hacer así seguramente ahora nos expulse vale pues nada pues no está las cosas que pasan en los directos vale pim 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 vale pues entonces vamos a poner uno de deporte que no sea este corremos tupido velo no les voy a mostrar el proteinis simulator este pero vámonos con el rallycross vale que sería uno de autos para aquí lo tengo rallycross de co-master rallycross simulator se escribe todo junto y este también salió para comodores 64 y vamos a ver si este salió en microhobie tampoco sale en microhobie es curioso como todos estos juegos de baratillo yo creo que igual no igual tenían miedo de sacar estos juegos de baratillo en la revista española como diciendo yo estamos aquí vendiendo la mierda española a un pastizal y vienen estos con juegas a dos pavos y son mejores que los que tenemos nosotros así que rallycross simulator lo ponemos en vídeo y vamos a ver a qué se parece porque ya llega estamos llegando a un nivel yo lo reconozco estamos llegando a un nivel donde igual todo lo que estamos viendo de esta gente es por decir así que se parece a algo se parece a algo entonces cuando se parece a algo habrá gente que se siente identificada y habrá gente que no vale venga aquí tienen rallycross ya tengo las las revistas preparadas y ya mismo tengo que hacer una pausa que llevo aquí sentado literalmente 5 horas vamos a darle para adelante porque igual como es una partida agradada pues le dejan puesto esto para que la gente lo vea este es muy cortito este se ve en 4 o 5 minutos si se fijan no deja de ser una especie de de super sprint o de tal para dos playeres pero mira tío lo que pasa es que tiene muy pocos circuitos tío es una pena yo creo que igual por esto no lo no lo trajeron tío pero está bastante bien es un proto es un proto super car para ser del año 90 si a esto lo hubieran metido más circuitos y más y más autos ojo cuidado ojo cuidado que ni tan mal está bastante bien este está bastante bastante bien vamos a ver como lo trataron las revistas en este caso ya les he dicho que no ha salido este en micro hobby si salió aquí rally close simulator un 71 que ya me dirán ustedes que tiene esto de rally tampoco tiene tanto y en Sinclair Usher tiene un 45 o sea tenemos de un 71 a un 45 ¿con qué puntuación se quedan ustedes? porque yo me quedaría más cerca de un 70 que de un suspenso mi opinión yo me quedaría más cerca de un notable que de un suspenso pero es mi opinión considero que este juego puede pasar perfectamente por un buen juego ya sí que en Micro Machines este año en año 90 Micro Machines creo que al menos lo que conocí yo que lo primero que conocí yo fue en la Mega Drive y en Amiga creo que no en el 90 creo que no porque estamos todavía en año 1990 lo que pasa es que Andablus eso de rally es relativo pero es que es muy corto este juego tiene 4 o 5 circuitos no tiene más y eso le penaliza muchísimo y eso le penaliza pero un horror muy bien pasamos de este que acabamos de ver de este Rally Club Simulator al siguiente ¿vale? no le voy a decir cuál es porque me vaya a pasar porque este también es raro y como es raro este juego es un puzzle lo digo porque no sé si andará por ahí Crabtor al respecto de los puzzles y este otro de esos juegos que tampoco salió en Micro Hobby y que tampoco he jugado yo en mi vida yo este juego no juego en mi vida el que vamos a ver el que les voy a poner a continuación por cierto partida grabada porque es que yo no lo he visto en mi vida entonces me jode que no tenga me jode que no tenga nada en Micro Hobby porque no voy a saber no voy a saber exactamente que lo tengo debería tenerlo aquí no lo tengo aquí no sé exactamente este tipo de puzzle que hay que hacer en el puñetero puzzle ¿vale? pero tiene a priori tiene buena pinta ¿vale? de hecho cuidado son 3 libras el juego y la estética que tiene es una estética bastante indie ¿vale? una estética muy indie lo van a ver a continuación la estética es empezando con la estética es rarunísima tío rarunísima muchísimas gracias al IBE71 nuevo seguidor buenas tardes bienvenidos mira atiende yo este juego no lo había jugado en mi vida bueno es más no es que no lo hubiera jugado es que no lo conocía ¿vale? no lo no lo conocía fíjate ¿se acuerdan ustedes del laberinto de MB? de MB creo que era ¿no? fíjate que cosa más rara tío tenemos que llegar de una punta a otra de la pantalla moviendo el plano tío es curioso tío es curiosísimo este juego tío es curiosísimo tío de 10 para mí es de 10 tío o sea para mí es un juego de 10 tío es 3D claro porque van ustedes moviendo el plano ¿vale? si se fijan van levantando levantando el plano para ver para ver donde donde se ponen tío es curiosísimo un momentito porque tengo el teléfono en fire ¿qué les parece? a mí me parece brutal muy joya oculta para mí para mí no lo conocía y también te voy a decir una cosa a mí me salgan este juego a mí me ponen este juego así ahora mismo donde no se ve ninguna referencia a co-master y me dice este juego es de co-master y yo no te lo o me dice este juego de qué compañía me dice mira juanje este juego es de la época ¿de qué compañía es? la última que te digo es co-master así de claro o sea lo último que te digo yo este juego es de este juego es de co-master lo último que te digo yo bueno Crash Magazine aquí tenemos Ed the Duck Tinan Mutaniro Turtle y tenemos que tener este por algún lado no lo tenemos curioso a ver si es que no me salió en ninguna revista tío creo que sí que sale aquí review sale aquí aquí debería de estar no sé por qué no sale si nada más me pone review vamos a ver si está más para arriba no SimCity Line of Fire Ed the Duck Top Cutting Beverly Hills debe de estar por aquí Tinan Mutanero Turtle Los Wacky Dark New Amiga que raro tío el stream aquí está el tilt le dan un 68 que también te digo que es muy poca puntuación para mí un 68 yo creo que este juego es de notable para mí este juego es de notable vamos a ver Sinclair un 69 yo creo que este juego es de notable alto a mí me trajeron el laberinto era el si tú te refieres que era un recuadro negro y amarillo que tenía un joystick y tenía una bola y tú manejabas con el joystick y tenías que ir llevar la bola a casa ese me lo compraron ese me lo pedí yo para los reyes y ese año me debí de portar bien y me lo dieron y a mí me gustó mucho tío me gustó mucho pero es una pasada esto ojo y son un chorro de niveles pero un chorraco de niveles esto me ha gustado mucho a mí este este insisto para mí no solo es joya oculta sino que era completamente desconocido vamos no tenía ni idea de que esto existía para ZX Spectrum y menos y menos que viniera de la mano de Code Master ¿de acuerdo? así que venga vámonos con el siguiente porque seguimos en el año hemos puesto del sí hemos dicho que nos quedaban un juego de autos y un juego de motos todavía por ver el primero que vamos a poner va a ser vamos a intentar dejar el de motos para el siguiente vamos a poner el Italian Supercar ¿vale? de Code Master ¿de acuerdo? este es de auto en este caso se han cortado bueno se han cortado por decir algo se han cortado un poquito y lo que han hecho ha sido realizar un juego tipo Speed Hunter ¿vale? para no hacer un juego a Outram como le regañaron en Micro Hobby nos decían estamos hartos a la güera pues vamos a hacer uno que se parezca al vamos a hacer uno que se parezca al Speed Hunter eso, eso venga, va no sé qué entonces hicieron uno que se parecía al Speed Hunter ¿vale? que es este el Italian Supercars 90 1990 ¿vale? fijaros la intro que tiene el juego ¿vale? ahí está The Action Star muy buenas para Darkwood bienvenido recuerden que Darkwood últimamente se está enrollando y subiendo a su canal de Youtube no sé qué estará haciendo aquí en Twitch porque justo más antes de todo el tiempo pero sí que verá que en su canal de Youtube está subiendo bastantes cosas de Warhammer y eso es algo que seguramente mucha gente echa en falta así que si le gusta el tema de muñequitos por supuesto sus partidas Mister FPGA Grandad y Darkwood pues ahí la tiene bueno aquí tenemos con el Lamborghini un poquito grande las piedras tal vez lo digo no de ahí de Spish Hunters de baratillo Retrovicies Spish Hunters de baratillo totalmente de baratillo totalmente de baratillo juego muy corto también este este juego se lo acaban en un Tristra se lo acaban este juego se lo acaban pero en un periquete este juego se lo acaban en un periquete a Mix no les quepa no les quepa duda ¿vale? mira mira atiende el coche volador el coche volador el coche volador madre mía el coche está muy bien dibujado a mí lo que tú sabes mi David lo que no me gusta de este juego que se han pasado poniendo piedras si aquí hubieras puesto menos piedras habría ganado el juego una barbaridad pero una barbaridad tío lo que pasa es que sinceramente mi opinión es que se han pasado atiende atiende lo que viene ahora persecución de helicóptero atiende toma uno un campo de minas cuida con las minas mira las minas son rojas la han puesto los detractores don Respergo la mina color yo hombre lo del rebote es una manera de que es decir he puesto 800 piedras David si no rebota tío va para marcar a 2x3 con lo cual pues dices tú bueno pues que rebote el juego italian supercar se lleva un 68 italian supercar is a good follow up to super statman and in fans of the game we love it a good fan arcade y para George Sinclair italian supercar se llevaba un 84 ojo que un 84 un 84 también te digo que igual también es venirse arriba un 84 también igual es venirse arribita pero bueno yo ahí lo dejo pero el juego insisto el juego no está nada mal para mí que le han puesto muchas piedras es más no es que ponga menos piedras voy a ir más allá yo quitaba todas las piedras de este videojuego directamente yo quitaba todas las piedras y ya está y esa es la noticia ¿vale? yo quitaba todas las piedras pero bueno es mi opinión vale pues venga siguiente ¿vale? con esto creo que finiquitaríamos el año 1990 creo según mis apuntes sí con esto finiquitamos mi selección mi selección son muchos más juegos vámonos al año 91 donde tenemos un par ya que estamos con la temática de auto vamos a poner los dos juegos de auto que tienen en este año uno de ellos es el Miami Chase que no sé ustedes pero no echan falta que fuera Miami Chase Simulator ¿se imaginan? Miami Chase Simulator todo Simulator en la vida Code Master juego que por cierto ya estamos en el 90 tampoco tuvo presencia solo faltaba tampoco tuvo presencia en Micro Hobby ¿pa' qué? venga vamos a cargar Miami Chase 1991 pasamos insisto al año 1981 y este capaz que lo voy a jugar yo ahí lo tenemos 1991 Program Controles se supone que con el espacio no con el espacio empiezo a jugar luego todo mal tengo que tener una tecla para llegar a aquí Controles Controles Kemson no K for Up for Down for Right for Left y for Fire Anda Radar como mola vale pues empezar el juego este este tiene buena pinta ya de entrada le digo que este tiene que este tiene buena pinta vamos a ver porras ¿esto qué es? ¿un Proto un Proto GTA esto tío? ¡Dio! la policía del retro me persigue pero ¡ah! esto qué pena que no se pueda controlar esto tío me cago en mi vida tío qué pena que esto no se pueda controlar tío la policía del retro tío ¿qué habrá que hacer aquí tío? que no tengo no hay ningún gameplay por ahí tío es un GTA tío pero el radar ¡Dio! mira la ciudad qué guapo tío no está para iVox el Tower a ver si voy a intentar tío buscar un qué cojones tío voy a intentar buscar un gameplay de esto tío que alguien que alguien que alguien que alguien haga que alguien haga algo tío a ver si alguien me 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 voy a trabajo vamos a buscar Miami Chase Spectrum a ver si O de otra plataforma, tío. Mira, aquí hay un Wallthrough, tío. Vamos a poner este Wallthrough, va. Venga, que está patrocinado también. Esto es una pasada, pero espérate, porque yo no sé jugarlo, David. Seguramente alguien que sepa jugar lo mejor que yo nos va a descubrir un juego... Ojo, cuidado, eh. Cuidado, eh. Venga, vamos a ponerlo. Más adelante, aquí. Venga, vamos a ver qué hay que hacer, tío. Esto es un remake que le han puesto música, eh. Está ahí el tipo en la acera, a lo mejor está esperando que venga algún Simber. Pone Wallthrough, así que entiendo que el que sea... Esto es 1991. Vaya, pues no está jugando bien, tío. Está jugando, parece que es el Juan que está jugando. Ahora, ahora, cuando... ¡Dio, dios, dios! ¡Dio, dios! ¡Dio, dios! Le está dando from behind. Tiene una letra ahí que sale a lo mejor un power up o algo, ¿no? Pasa que este está jugando aquí un poco Simber, tío. Yo quiero verlo in motion, tío. Yo quiero que vaya por ahí a la vuelta, tío. Se queda ahí así, es muy fácil, tío. Vamos a quitarlo, tío. Está haciendo trampa, tío. No se vale. A ver si hay otro gameplay por ahí que sea más... Que sea más creíble, tío. Aquí hay un playthrough completo. Aunque no sé si estará comentado. A ver. Este tiene otra pinta, ¿eh? ¿Ve? Esto ya es otra cosa. Supongo que al más puro estilo... No sé cómo decir. TurboSprice. Tendremos que consultar el radar y tal para ir haciendo cosas. No lo sé. Creo, ¿eh? Tiene pinta de eso, ¿eh? El tipo está ahí consultando el radar y tal. Vamos a ver cómo lo trataron las revistas porque... Tremenda joya oculta hoy que se nos ha aparecido aquí de repente también, ¿no? Eh... Crack Magazine. Miami Chase con Master. 3,99. Pues le da un 42. Pues vaya tela, tío. No sé. Yo este juego para mí es de aprobado, ¿eh? Yo este juego... En ningún caso lo suspendía, ¿eh? En ningún caso, ¿eh? Vamos a ver Sinclair Magazine. Pues se mueve muy bien, tío. Sinclair Magazine. Chase HQ. Este no es. Miami Chase le da un 59. Oye, pues no convenció. No convenció esto en 1991, este Miami Chase, ¿eh? No, no convenció. Parece, ¿no? Parece que no convenció. Una lástima, tío. Una lástima. Podría haber... Yo creo que podría haber sido otra cosa, ¿eh? Pero parece que no llegó a convencer, ¿eh? Una pena, ¿eh? Bueno, pues pasamos al siguiente. Y el siguiente hicieron, vamos a decirlo así, algo como la del partner. Ya que seguimos con juegos de velocidad. Se marcaron un Paris-Dakar, tío. Supongo que sin licencia, obviamente. Porque Paris-Dakar del 88 de Cigurat, pues fue un juego bastante laureado. Pero esta gente se sacaron un Paris-Dakar. Para no poner Paris-Dakar, pusieron un Paris-Dakar, ¿no? Y se marcaron aquí tremendo, tremendo, tremendo la del partner. Vamos a ver si tenemos vídeos porque este no lo iba a saber jugar yo. Tampoco. Ya estamos por aquí de nuevo. El canal de Juan G. A ver. Paris-Dakar. Spectrum. Paris-Dakar Spectrum. Sí, tenemos aquí un pequeño... Tenemos aquí un pequeño gameplay. Se lo vamos a poner. El vídeo se reproducirá pronto. Es lo que tiene robar vídeo. Es que yo en Paris-Dakar no voy a saber jugar. Básicamente. Musiqueta. Este se mueve bien, ¿eh? También son camiones de miniatura. También son camiones de micromachines. Pero, hostia, tío. Ya se mueve mejor, ¿eh? Este se mueve muy bien, tío. Tiene ahí su cuaderno. Ahí, tán, tán, tán. Este está bien, ¿eh? Muy buenas, Ultramier. Saludos. Muy buenas, Piri. Saludos. Que estamos aquí haciendo una especie a co-master. ¿Eh? Que viene en Semana de Pasión. Ya sabes tú lo que eso supone para mí. Piri. Besos. Sus abrazos. Ni tan mal, ¿eh? Hola, ¿qué haces? Pues aquí estamos, tío. Vamos a ver... Vamos a ver... Porque este... Tampoco sabes. Es que llevamos... El año 90 y 91... Fijaros la morralla ya que salía ya en... En microhobby y en micromanía. Salía ya morralla cascopor. Le dan un 50. La crash. Poca puntuación, ¿eh? Y en George Sinclair... Un 62. Hostia, pues el juego no está mal, tío. A ver... Vale que es un juego de micromachines. De pinipón. ¿Eh? Pues está la cosa complicada. La lluvia está complicada. Pero bueno, miércoles y viernes es donde estamos poniendo la tela. Para el miércoles y para el viernes, ¿vale? Igualmente por allí, ¿eh? Para... Yo sé que tú no eres trianero, que eres del otro lado. Pero bueno, te quiero lo mismo, ya lo sabes. Bueno, pues... Hostia, tío. Un 50. Me parece muy poca puntuación, ¿eh? Y un 62 aquí... Buah, tío. No sé. Macareno ahí. Traidor. ¡Ja, ja! Traidor. ¡Ja, traidor! Como decían los wars, ¿no? ¡Traidor! Bueno, pues, oye, pues no está nada mal. Yo pensaba que le iban a dar más puntuación, ¿eh? Pero bueno, estos serían los dos exponentes del año 1991 en cuanto a velocidad. Pero, pero aparece un personaje que sin llegar a ser personaje franquicia, sin llegar a ser personaje franquicia, por decirlo así, sí cambió un poquito el devenir de los juegos ya tardíos, vamos a decirlo así, del 90, 91, más bien de 91 y 92. Y hablamos de los CJs, personajes en este caso, en este caso, CJ Elephants y el CJ Antics, ¿vale? Bueno, primero vamos a poner el CJs Elephant y después veremos el CJs Usa, ¿vale? Que son los dos juegos. Estos juegos ya son juegos plataformeros, muy coloridos, muy entretenidos y que seguramente tampoco tuvieron presencia en microhobies. Tampoco tuvieron presencia en microhobies. Estos son, ya les digo, estos son juegos mucho más divertidos. Y esto sí que, yo creo que estos van a ser de, tenemos en The USA y el Elephant Antics. Por cierto, juegos que están para otras plataformas, como el Astra en Italia, están bastante bien. Están bastante bien. Estos juegos suelen estar bastante bien en todas las plataformas, ¿vale? Vamos a saltar esto y atiende, ¿vale? Atiende Musiqueya. Aquí, fíjense el colorido que tienen estos juegos, ¿eh? Nos recuerda, no sé si les recuerda un poquito a juegos como New Zealand Story, Rodland no. Aquí lo que tenemos son un personaje, un infantito, ¿no? Ahí empieza con sus cosas, tendrá su drama y sus problemas y simplemente, pues tenemos que, bien abajo que tenemos una serie de ítems que podemos estar usando como bombas y otra serie de historias que están contadas, no las pueden usar. Y lo único que le achaco yo a este juego sería que dentro de ese scroll y ese colorido se hace un poco brusco, al menos en ZX Spectrum, algunos desplazamientos, sobre todo, sobre todo los verticales. Aunque la brusquedad del scroll horizontal también es manifiesto y patente, sí que es verdad que también les digo que me parece más sangrante la falta que tiene del scroll vertical que del horizontal, ¿vale? De todas maneras, ya les digo que esto ya es otra cosa. Ya son juegos en los que, eh, son juegos donde el mapeado es bastante extenso, bien acompañado en su versión de 128K de musiqueta, son más arcades, de plataformeros, no sé, yo creo que aquí ya son otras movidas. Por ahí comentaba, en cierto, el comodoro está chulísimo. Como ya les he adelantado anteriormente, este juego tuvo bastante repercusión, vamos a decirlo así, o versiones en otros ordenadores como Aztran y como Dores. Este, de hecho, este no recuerdo si la tuvo para Aztran, creo que sí. Gran Magazine le dio un 81 a este juego. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque un 81 tampoco es para... Tampoco es para... Cuidado. Un 81 es muy buena función, teniendo en cuenta que es un juego de baratillo, ¿vale? Porque, si nos fijamos aquí, el juego sale a 3 euros. 3 euros, ¿eh? El juego, como ven, pues tiene su mapeado súper extenso, muy colorido, tiene una finalización de producción técnica muy buena, y yo creo que aquí ya se nota un poquito que... Fíjense, ¿eh? Veníamos del año 89-90, donde nos trajeron verdaderas basuras, y ahora que se va en todo el mundo, se va a plataformas de 8 bits, consolas en este caso, bueno, y ya a los 16 bits algunos, Coom Master seguía realizando a 4 perras, un juego muy bueno. De hecho, un juego muy bueno. Sinclair Usher, pues Sinclair Usher le da un 85, con lo cual tenemos aquí un juego que en ambas revistas británicas le dio una nota excelente. Así que fuerte el aplauso, ¿eh? Para este juego, porque ya les digo que ni tan mal, es que ni tan mal. Muy buenas para Noseu Tracks, bienvenido, un saludo enorme. Venga, vámonos con lo que sería el otro CJ's, porque ya hemos visto un CJ's Elephants, y después tenemos uno y New S, ¿vale? Seguramente, si pongo ahora los dos tan seguidos, obviamente mucha gente va a decir, joder, Juanja, es que son iguales. Sí, son iguales, pero era lo que había. Y, por cierto, salieron el mismo año. Vamos a ver si lo encuentro aquí. CJ's in the USA. Es del mismo año. Y ya les digo que este tiene pinta que tampoco va a tener presencia en la revista española. Efectivamente, solamente lo vamos a ver en Crash y en Sinclair Usher. Y en lo que se refiere al vídeo del juego, pues lo tengo aquí. Van a ver que son dos juegos muy similares, obviamente. Y, obviamente, aquí tenemos CJ's in the USA. Que rima y todo, ¿eh? Ahí lo tienen. CJ's in the USA. Este no tiene musiquita de 128, pero lo que sería el juego viene a ser básicamente lo mismo. Simplemente rescatar a los elefantitos que anden por ahí perdidos en la mano de Dios. Y, como ven ustedes, este barrido que le hace del escenario, como diciendo... Aquí están los compás, ¿eh? Y aquí está usted. Véngase, échele huevo y vengase aquí, ¿no? Ahí tenemos la bomba. O sea, este juego ya está muy bien, tío. Este juego está muy bien. Y, seguramente, tanto en Crash como en Sinclair Usher estén muy, muy bien preparados. Este es muy, muy bien preparados. Vaya, musicote. Comenta por ahí Ultramier. Muy chulo, comenta Bezio. Sí, estos juegos están muy bonitos. Insisto, fijaros que venimos de una época donde... ...se podían haber puesto en Call Master las botas vendiendo este tipo de juegos. 89, 90, ¿no? Que estamos ya en el 91. Vamos a pasar en breve al 92. Y la verdad es que, pues, es lo que toca, ¿no? Lo que toca es que voy a hacer una pausa, ¿vale? Y como tengo que hacer una pausa, pues le dejo con esto. Segura, casi 49 minutos. Pero yo vendría antes porque es que me hago piso. Básicamente, ¿vale? Así que les dejo con esto y vuelvo en... Denme 5 o 10 minutos, ¿vale? Es que me meo, ¿vale? No puedo más. No teníamos de qué hablar, dice el tío, y se quedó tan ancho. Bueno, recuerdan ustedes, creo que estaba por aquí el bueno de Freaky Nautas, cuando estuvimos viendo uno de esos juegos que parecía un Flying Shark, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Era una especie de Flying Shark, que Freaky Nautas decía que era un juego... ¿Cómo dijo el tío? De scroll multidireccional y no. No era de scroll multidireccional, ¿vale? Pero se parecía muchísimo a Flying Shark. Este kamikaze, que es el que vamos a poner a continuación, atienden a la música. Tremenda música, ¿eh? Las pantallas de presentación son muy bonitas, ¿eh? Hay que reconocer que las pantallas de presentación que tenían todos y cada uno de estos juegos eran bastante chulas. Bueno, pues ya ven ustedes ahí que nos dicen... Scrambler, sale nuestro muñequito... Se sube a la avioneta y a yarar. Bueno, un scroll decente. La jugabilidad tampoco es para morirse. Lo que pasa es que la persona que está jugando lo está haciendo muy bien. La persona que está jugando lo está haciendo muy bien. Y eso ya saben que es algo que... Eso es algo que se suele notar, ¿eh? Cuando alguien te pilla un juego y se pone a jugar a alguien que sabe, se nota mucho. Sí que es verdad que juegos de este tipo... Ya teníamos algunos en ZX Spectrum. Es decir, juegos donde fuera para allá, para acá, disparando y que tuviera, por ejemplo, que pillar los muñequitos al más puro estilo, como están viendo ustedes ahí, Shoplifter, oye, pues quieras que no, no me están inventando nada nuevo, ¿vale? Pero, volvemos a lo de siempre. Año 1991, hay gente que todavía tiene ZX Spectrum y bien, o no tiene juegos nuevos que poner, o está cansado de poner los mismos. Y oye, en Reino Unido que llegaba el viejo y te decía, le decía, te estás quedando conmigo. Si juegos para Petru ya no se hacen papar, 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 juegos para Petru ya no se hacen. Sí, hombre, sí. Mira, hay una empresa que se llama Commaster, lo mejor. Y Commaster, lo mejor, pues te traía estas cosillas. Crash Magazine, a este Kamikaze, le daba tremendo 61. 61, que bueno, que creo que está bastante bien, ¿eh? Que está bastante bien, teniendo en cuenta que estaba al lado, junto a Longwolf, una de las joyas ocultas más ocultas de Spectrum que vimos aquí precisamente, con el amigo Belgio, hace ya tiempo. Vamos con el siguiente, George Sinclair. Y George Sinclair, en este caso, mira, teníamos aquí el C.J.'s L.Fanantics. Le daba, ¿cuánto le daba al Kamikaze? Un 68. Bueno, un 68 también es poco, ¿eh? No sé, tío. Eso sí, tres libritas, ¿eh? Tres libritas. Entonces, tiene usted aquí, tremendo jueguito. De aviones, mata-mata, tal y cual, pues bueno, puede ser más o menos interesante, ¿no? Para mí, de todas maneras, estas alturas de, por decirlo así, de la película, vamos a decirlo así, era buena noticia que salieran juegos para ZX Spectrum, independientemente de que fueran baratos, caros, más de lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, oye, tenía su punto, ¿no? Muy bien, pues con esto terminaríamos, literalmente, el año 1991, salvo por un juego, juego que no conocía hasta que el bueno de Flunky lo trajo aquí un día, precisamente lo trajo aquí un día que estuvimos haciendo, no sé si estuvo Isaías, estuvimos haciendo un versus donde Flunky Arnau y yo jugábamos el mismo juego a ver, básicamente, quién manqueaba más. Este juego, obviamente, no salió en Micro Hobby, insisto que todavía estamos en el año 1990, 91, y se llama Tarzan Ghost Ape. Tarzan Ghost Ape, que bueno, cuida porque tampoco es, o sea, estamos hablando de un juego de Tarzan, ¿vale? Por cierto, no he cambiado lo que me ha dado para cagarse, bueno, para cagarte, 95. Me ha pillado a traición para cagarte. No estaba cagando, estaba haciendo pipí en todo caso. Vale, les decía que este juego me lo descubrió Flunky, y es un juego bastante interesante donde controlamos a un Tarzan que se ha tomado ya varias torrijas, esto hay que decirlo. Se ha tomado ya varias torrijas, y lo que tenemos que hacer es ir trepando por una especie de árbol, ¿no? Algo que no es una idea nueva. En el mundo de los videojuegos nos podemos remontar al Magical Tree de MSX, y lo bueno que tenía era, sobre todo el sentido del humor, lo gráfico, y que era un juego donde se podían hacer según qué trampas, ¿eh? Se podían hacer según qué trampas, ¿eh? Entonces, podemos tirar, como ven ustedes, esos cocos, y vamos cogiendo todo lo que son pues las rosquillas, las torrijas, ¿no? Para mantener esa forma de fondón, y la verdad es que, bueno, que yo este juego no lo conocía al principio. Le dije a Flunky, Flunky, ¿qué me traes, tío? ¿Ya me estás trayendo basura de esa que a ti te gusta? No. La verdad es que el juego es muy divertido, y nos lo pasamos teta. Evidentemente, en ese juego que jugamos tanto Arnau como Flunky como yo, en ese juego ganó él, obviamente, y la verdad es que a mí me recuerda también a juegos, pues eso, como el Magical Tree, o como el Capitán Dinamo, que por cierto, si no recuerdo mal el Capitán Dinamo, ¿de qué compañía era? ¿De Coomaster también o de Core Design? No recuerdo, tío, de qué compañía era el Capitán Dinamo, tío. El Capitán Dinamo que no me gusta ninguna versión. Si acaso la de Comodore capaz que se salva, pero sería la única, ¿eh? La de Comodore, la que se salva. Sería la única. El resto, el resto ni Flower, tío. No son versiones que me hayan conquistado. Muy bien. Crash Magazine, ¿qué decía? Ostras, tío, tiene aquí el Hero Quest. ¿Qué decía del Tarzan Ghost Ape? Ostras, pues cuidado ahí que le daban un 85, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Le daban un 85 al Tarzan Ghost Ape, lo cual me parece a mí una puntuación bastante elevada de nuevo, pero, bueno, ya están viendo que el juego es muy divertido y a nivel gráfico es súper simpaticote, tío. Tiene detalles de humor por un tubo. Eso sí, es bastante jodido, ¿eh? Es bastante jodido este juego. Lo que pasa es que normalmente, como se suele decir cuando ustedes dan con un juego que tiene estos gráficos simpaticones y tal, sí, Capitán Dinamo lo vamos a ver a continuación porque es del año 1992. Entiendo que estarán ahora cenando o algo ustedes y están en babia. Ya espabilarán. Capitán Dinamo es un juego del año 1992, también de Code Master y también tiene una mecánica similar en la que tenemos un personaje en el que tenemos que ir trepando hacia arriba, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que igual este Tarzan Ghost Ape sentó las bases para el Capitán Dinamo, ¿vale? Muy bien, pues, George Sinclair. Tarzan Ghost Ape, un 68. Bueno, mira, fijaros que tenemos aquí Kamikaze, Tarzan Ghost Ape y CJ's Elephant Antics. O sea, los tres juegos, tres o cuatro juegos que hemos puesto de 91 aparecían precisamente en la misma publicación, lo cual no deja de ser curiosísimo, ¿eh? Fase de bonus, típica, clásica. Y ahora nos iríamos a 1992, en el que vamos a ver los juegos que van a cerrar esta longeva serie. Joder, macho, se me está haciendo... se está haciendo larga, ¿no? Pero yo creo que nos merecemos todos un aplauso, ¿eh? Yo creo que nos merecemos todos un aplauso. Así que, muchísimas gracias a los que lleváis aquí todo el rato. ¡Cling! Muchas gracias, chicos, a los que lleváis aquí todo este rato. Venga, vámonos, año 1992. Y en el año 1992, el primer juego que vamos a poner es... seguramente aquí, obviamente... Seguramente, probablemente no. Eh... Seguro ya no tengamos ninguno comentado en MicroHobby, porque MicroHobby, ¿cuándo cierra? En enero del 92 o un poquito más, ¿no? Eh... Por ahí, por ahí, ¿no? Por ahí, por ahí tuvo que cerrar, ¿no? Están ustedes en el chat callados, a ver si lo tengo bugueado, que alguien escriba algo, o que alguien haga un follow, o algo, tío, yo qué sé. Están ustedes ahí, me incomoda que no hablen, tío. Igual es que están cenando, o están en otro canal. Les quiero lo mismo. Vámonos con... Claro, es que aquí ya es muy difícil, ya. Luego decía el otro que no tenía de qué hablar. Gracias, Macepa, y gracias, Resperu. Luego decía el de... el tal ese de... de MicroHobby. No, es que ya no teníamos nada de qué hablar. Ya, tal y cual, ¿sabe usted? Ya no tenemos de qué hablar. Bueno, el siguiente juego que vamos a poner es Big Noise American Adventure. Otro plataformas muy bonito, otro plataforma muy precioso. Como se suele decir, este juego es precioso. Mira qué precioso. Venga, vamos a ponerlo. Aquí está. Fijaros el personaje que controlamos. Abajo tenemos esos gráficos. Estos son juegos ya, tío, que dices tú. Ostras, tío, es que estamos en 1992. Te podías haber tirado y sacaste estos juegos antes, ¿no? Por decirlo así. Un saludo para SPT Trium. Amigo y moderador, pero no miembro de Rediemple. Pero es mi amigo y lo quiero. Yo en el 92 estaba con Últimas 7 y los Monkey Island. Claro, tío. Es que eso es lo que... Eso es lo que tiene, Macepa. Yo en el 89 ya estaba con el amigo. De hecho, el otro día con Flunky, en una de nuestras conversaciones nocturnas, Indemí de los de Night, estábamos precisamente hablando de cuando más o menos el Spectrum pasó a un segundo plano, ¿no? Aunque, bueno, siempre, en mi caso, como tenía Comodores, pasó antes a un segundo plano el Spectrum que el Comodores, ¿no? Ya cuando llega Comodores Amiga sí que es verdad que tanto Spectrum como Comodores quedan un poquito de lado. Pero sí que es verdad que ya en el año 92, vamos a decirlo así, estábamos todos a otras cosas. Por cierto, les recuerdo a todos que en el canal de Discord tienen una pestaña que pone Sábado Gigante, donde les he pedido que participen y me digan, que Respergu creo que todavía no lo ha hecho, y me digan, ¿qué cuatro juegos jugarían ustedes con 20 duros? Es decir, tienen 20 duros, van a arder la riñonera y le dicen, Tete, cámbiame que voy a jugar. ¿A qué cuatro juegos? Apuesta segura, ¿eh? Dirían ustedes, pues me la juego, ¿sabes? Y se gastarían esos dineros. Sí, se lo gastarían en el Lotus. No, en el Lotus no se lo gastarían en el Galaxia. Hombre, Dush Dush, Bella Cimele. Ya la tenemos aquí, atenta. Sí, señor. Saludo para Doña. Recuerden que tienen en esa pestaña la opción de participar y decirme, oye, Juanje, pues con 20 duros yo jugaría esto, esto y esto. Vale, pues de puta madre. Bueno, si nos ceñemos al juego, yo creo que aquí sacaron el motor del CJ's Elephant Antics o del CJ's in the USA, diseñaron distintos sprites y a sacar juegos como churros. De hecho, fijaros, año 1992, tenemos aquí el estrés. Este Big Noise América, cuatro libras de nada, obtuvo un 78%, lo cual no está nada mal, ¿eh? Vamos a darle un saludo a Doña. Doña, mira, este saludo es para ti. ¡Cling! Grande ahí. Sí, señor, la Doña. No está el agregado hoy, ¿eh? No está el agregado. Me ha mandado una foto, está de visita. Está de visita. Se ha ido el agregado, se ha ido el agregado por ahí. Se ha ido el agregado por ahí. Oye, un 78, ni tan mal, ¿eh? Sí, señor. Por cuatro libras de nada, ¿eh? O sea, fíjense ustedes en la época, yo creo que en la época, se gastan cuánto se hubieran gastado para tener todo el catálogo de Code Master. No sé, tío, a dos, cuatro, cinco libras, va, está regalado, ¿eh? Y el juego, como ven ustedes, es muy bonito y aparte es muy, muy, muy entretenido. Estos juegos son muy entretenidos. Luego aquí, en Sinclair User, pues teníamos un 84, lo cual nos deja un 84 y un 78 un juego muy bueno. Porque después dice el otro, en Micro Hobby ya no teníamos de qué hablar. ¡Vaya por Dios! No tener de qué hablar. Un drama aquello, ¿eh? No, el agregado hoy no está. El agregado hoy no está. Lo echaremos de menos. Lo echaremos de menos. Muy bien. Insisto, estamos en el año 1992 y vamos a hablar, porque precisamente he hablado de él anteriormente, del Capitán Dinamo, ¿vale? Capitán Dinamo. Que es un juego que a mí, lo he intentado, ¿eh? Sobre todo en Comodora, amiga, porque tiene, por cierto, este juego lo jugué yo por primera vez en mi vida en Comodora, amiga. Y cuando lo descubrí, lo típico, ¿no? Vamos a emular, vamos a recordar viejos tiempos. Y cuando lo redescubrí en Spectrum, me pareció bastante tosco. Así que no sé qué puntuación le van a dar. No sé si la persona que valoró este juego en algún momento lo jugó en otra plataforma y le pasó, por decirlo así, como a mí, que dice, hostia, tío, es que no me... No sé, mire usted, es que yo he jugado al de amiga y este de Spectrum, pues como que no. El de amiga, yo, si le gusta esto de ir subiendo... No voy a decir tipo Ice Climber, como por ejemplo... Como por ejemplo que te digo yo. Pues eso, un Crazy Climber y tal. O un Ice Climber en este caso. Pero sí que es verdad que son juegos que, al menos este, en su versión de Spectrum requiere de mucha habilidad y de mucha paciencia, ¿vale? Vamos a verlo en su versión de ZX Spectrum, obviamente. Vamos a dar un poquito de voz. Este no tiene voz en este caso. Sí, sí tiene un poquito, aunque creo que estará en 48. Ese es su cuerpo serrano de Capitán Dinamo, ¿de acuerdo? Esto va por cavernas y tienen que recoger todos los diamantes e ir subiendo. Fíjense el tamaño de nuestro Sprite y la música. Música muy pastillera, que no le pega en absoluto. Tenemos mucha inercia, nuestro personaje se mueve de manera, insisto, insisto, pero muy, muy tosca. Muy, muy tosca, tío. Y a mí me recuerda eso, pues a un Capitán Dinamo, a un Ice Climber, al Tartan Go Safe. Lo que pasa es que han hecho aquí un personaje muy tiny, ¿verdad? Un personaje muy pequeño. A nivel técnico no está mal. A nivel técnico no está mal. Si se fijan, la velocidad cuando coges un trampolín y tal, aumenta, pero el movimiento de nuestro personaje es muy, tío. O sea, es que es demasiado, o sea, mucha inercia. Y yo los juegos estos que tienen tanta, tanta inercia no me acaban de molar, ¿eh? A Carlos Peregrin, sin embargo, le mola muchísimo la animación del prota. Sí, tío, pero yo creo que se lo han podido permitir precisamente por el tamaño del Sprite, que será que un 2x2, un 4x4, un 4x2, porque este se ha alargado, no lo sé, tampoco habría que mirar la caja de colisiones. Pero en Amiga, que tiene una mejora gráfica, obvia y tal, y el sistema del sonoro, para mí, hacer la prueba, y ya me contaréis, para mí en Amiga es más jugable. Ojo, más jugable. No que sea mejor ni peor juego, sino que es más jugable. Nada más, ¿eh? Nada más. Pero bueno, Sinclair Us, el Capitán Dinamo, lo tenemos aquí en grande, 4 libras, le dan un 90. E insisto que para mí es mucha puntuación. Para mí es mucha puntuación, pero es una opinión bastante personal, ¿eh? No sé, vamos a ver en este caso George Sinclair, que también le dedica doble página, ¿eh? No pasa nada ya. Un 88, o sea, pasamos un 90 y un 88. O sea, aquí fueron bastante parejas las valoraciones de la de ambas redacciones y le dieron... No voy a decir que merecido, pero los gráficos son una preciosidad, tío. Pero es... Hablo de Spectrum, es muy jodido de jugar, tío. Digo, muy jodido de jugar, ¿eh? Muy jodido de jugar. Pero bueno, ya le digo que es lo que toca. Muy bien. Santanás Gabón. Gabón para ti también. Hablando de Flunky, hoy no está para responderte... No está bueno del agregado para responderte. Bueno, fijaros, hemos visto ya dos juegos del año 1992. Big Nose, The Handiclander, hemos visto Capitán Dinamo y ahora nos vamos con otro personaje también bastante interesante como era DJ Puff. DJ Puff, que si no recuerdo mal, alguien me dijo que sacaron un remake en el año 2023 y yo lo que voy a hacer, si quieren, es... No es habitual, pero si quieren podemos poner la versión original, la de 1992, y después podemos pasar a ver la del remake, ¿vale? Voy a preparar aquí, porque supongo que esto tendrá vídeo. Si tiene vídeo, pues vamos a poner el vídeo aquí. Este sería el remake y este sería el original. Venga, vamos allá. Este es el original, el que les voy a mostrar a continuación. De este DJ Puff o DJ Puff, ¿vale? Parece que está cargado en 48K y como ven ustedes, tenemos esa especie de dinosaurio, ¿no? De muñequito entrañable y tal. Pero yo creo que tiene el mismo problema de uno de los juegos que vimos anteriormente, uno de los CJs. Y era realmente la brusquedad, sobre todo, muy notable en los desplazamientos en vertical, ¿vale? En horizontal, bueno, pues es lo que hay. Conforme, mira, ahí tenemos un naranjito ahí. A medida que te acercas al final de la pantalla, te pega un arrastrado, con lo cual el juego no es pantalla por pantalla, pero tampoco tiene un scroll continuo, sino que te acercas, ¿ves? Te va a pegar ahora el arrastre, ¿ves? Te pega el arrastre, entonces pues es un scroll un tanto... un tanto meh, ¿verdad? Pero sí que es verdad que es un juego muy divertido, ¿eh? Sinclair usa el DJ Puff Volcano Cuppers a cuatro libras de nuevo. Fíjense ustedes las cosillas que te ponen aquí, ¿eh? Fíjense. Le daba un total de 76 y ahí ya estaba Alan. Eso está muy feo, coger un cuchillo para quitarse la roña de las uñas, ¿eh? No saben ustedes, Shimmer, y usen un cortaúñas como Dios manda. Yo creo que un 76 sí que es verdad que es una... esta versión es un poco lenta, ¿vale? George Sinclair, pues, le dio un 40. Fíjate, ¿eh? Pasamos de un 76 aquí a un 40, ¿vale? Yo creo que es básicamente por el tema de la brusquedad, por el tema también de que el juego, pues, hubiera molado que hubiera sido un pelín más rápido, ¿no? Y eso supongo que es lo que hizo el remake, precisamente, o el remaster. En este caso, este que están viendo aquí, ¿vale? Vamos a tirar para adelante y si se fijan ustedes, aparte del tema musical, tampoco hay... ¿verdad? Más allá de los colores, ¿verdad? No sé qué les parecerá ahora que los tengo los dos puestos a la par, ¿eh? La música es del nuevo, ¿vale? Del de 128. Yo, quitando el tema de... quitando el tema de... ¿cómo se dice, tío? De los colores, ¿eh? Por ejemplo aquí. El tema del movimiento creo que ahí no lo han tocado ni con un palo. O sea, esto sería Don Raspergu trabajo para Don Six, ¿eh? Así que es verdad que está mejor, es más bonito, que tiene un... No hay de distinto, ¿eh? Pero para mí sigue siendo un juego de notable. No... No es un juego que piense que habría que darle una... Una puntuación... O sea, el remaster no creo tampoco que sea algo para cagarte, ¿no? Para cagarte. Pero bueno, oye, yo creo que es un juego de notable. Yo creo que sería lo suyo, ¿vale? Muy bien, pues todavía nos quedan juegos del año 1992. Es curioso, ¿eh? Es curioso como fíjense ustedes, hemos visto tres juegos y todavía les voy a mostrar cinco más. O sea, vamos a llegar a las diez de la noche largas con un máster aquí desde las seis de la tarde. Yo creo que se lo merece. Con un máster necesitaba un especial de estas características porque se lo merece, tío. Y hemos aprovechado para descubrir, y pues estamos aprovechando todavía para descubrir bastantes, no sé si decir joyas ocultas, juegos que estaban ahí y nunca más se supo, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, este juego ha salido ya en el canal y me llama la atención también, este juego le va a gustar a Doña Cimeles, segurísimo que le va a gustar a Doña. Sobre todo por la pantalla de presentación que tiene y es una pena también que este juego no sepamos más nada de él por no tener, por decirlo así, una micro hobby o leernos el manual, que también lo podemos hacer un día. Lo que pasa es que a mí estos juegos, tío, mira, 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 mira la Doña, mira, ¿dónde está la Doña? Seguro que se manifiesta ahí. Se ve chulo, comenta David, pero lo que dice el movimiento de la pantalla es durete, es durete y eso le penaliza muchísimo la jugabilidad, David. Es una pena, tío, es una pena. Vámonos con Grel Anfala, ¿vale? Grel Anfala, donde tenemos aquí a la Doña, dominando ahí a los seres del bosque, ¿verdad? Ahí tenemos a Doña, que se ha pintado hoy los labios, por ser sábado, ¿no? Doña, hoy sábado, pues toca pintarse los labios, arreglarse, salir, ponerse las alas de hadas y tal, ¿no? Este juego, de nuevo, es un juego que me gustaría entender, me gustaría profundizar en él porque considero que más allá de esta estética gráfica bastante interesante, yo creo que se esconde detrás, muy buen juego. 1992. Ah, la Doña va vestida de fiesta, ¿eh? A ver qué dicen aquí. Magistrado, employer, no sé qué. El nombre, Villor Grelston, 397 años. El empleo anterior era Pete Proper. Actitudes, proeficiente, con el hacha, el pico, el shovel, etcétera. Y tiene sus referencias. Vamos a ver la referencia a la de la Doña, a ver qué edad tiene la Doña. Espero que la Doña sea más joven, ¿eh? Que el señor, ¿eh? Magistrate, tiene 16 años, lo que yo te digo, un yogú. Un yogú, ¿eh? Un yogú, ¿eh? Actitudes, con la magia, es empática, en fin. Le están presentando básicamente a los personajes, ¿vale? El bistec, Coamaster Debes, muchísimas gracias, el bistec ahí, ¿eh? Sí, señor. No, madre mía, me había morido a torvijas, tío. Muchísimas gracias a el bistec. El bistec a lo mejor es una comida que no se puede tomar, ¿eh? No se puede tomar carne, ya lo saben en Semana Santa, ¿eh? Porque es pecado, ¿eh? Es pecado a algunos días donde ustedes no pueden comer carne y, de hecho, hay algunos días donde tienen que hacer ayuno. Por cierto, hablando de ayuno, felicito a mis amigos que los tengo aquí en la ciudad que están realizando el mes sagrado del ramadán. Ding dong, ¿vale? Así que a todos ellos, pues, muchísimas felicidades en vuestro mes sagrado, ¿vale? Bueno, fijaros, tío. Fijaros. A mí esto de las hadas me recuerda instantáneamente a lo que sería Stormlord. Pero esto está a años luz de Stormlord, al menos en estética. ¿Stormlord se mueve mejor que esto? Sí, se mueve mejor que esto. Pero esto es un juega real. Esto es un juega real. Esto es un juega real. Se mire por donde se mire, lo mire quien lo mire, tío. Esto es un juega real de cojones, tío. ¿Por qué? Pues porque, insisto, se podía, o sea, con el bagaje que tenía ya el Spectrum y compañías como Coin Master, se podrían haber dedicado perfectísimamente a hacer la del partner con títulos similares a, vamos a decirlo así, títulos similares o inspirados en máquinas recreativas y, sin embargo, hubo un derroche de imaginación y hubo también un derroche de calidad técnica, al cual, si se fijan, no estábamos acostumbrados a este tipo de fondo no negro. No estábamos acostumbrados a ver un personaje que tenía dos, tres colores, cuatro colores por movimiento. Son un spray muy grande, como comenta Respergo. Fíjense que, si bien no es tan suave como lo podría ser de Stormlord, donde también tenemos que ir hadas para arriba, para abajo, para allá, para acá. Es una delicia. Y, claro, muchas veces con el tema homebrew decimos, uy, si este juego, si yo lo hubiera pillado en la época. Pues mucha gente, y lo hemos hablado aquí en el canal, en esta época, año 1992-93, no le daba para tener una consola por asuntos propios económicos en casa y mucho menos para una amiga. Y seguían disfrutando y seguían jugando con sus Spectrum. Pero, al igual que las tiendas y las distribuidoras dejaron de traer cosas para Spectrum, de hecho, ya incluso los piratas se iban pasando y decían tú, a lo mejor, al tipo que tú le compraba los juegos, o el tipo, o el amigo, en este caso, ¿no? Que no tenía por qué ser todo gastar. O al amigo al que tú le ibas a su casa, a ver los juegos de Spectrum y a grabártelo, pues igual ya sí tenía medios económicos y se había cambiado de sistema. Y te decía directamente, mira, yo no tengo una nueva, pero llévate lo que tengo, ¿no? Que ahora muchas veces lo que hacíamos aquí en el barrio, ¿no? Oye, mira, yo el Spectrum ya no lo quiero tocar ni con un palo. Como yo no tengo internet y no sé si esto el día de mañana va a ver un dinero, llévatelo. Y a lo mejor que se lo llevaba, se lo daba a otro, se lo daba a otro y al final todo eso, ¡chum! Acababa en la basura, ¿no? Grelan Fela, en el centro del jardín, a dobles páginas, ¿eh? Para que luego diga el otro, no sabíamos ya de qué hablar. Claro, claro, un 73. Bueno, un 73 igual, claro, tú imagínate que en la época ves esto. Cuando digo esto me refiero a las capturas, ¿vale? Y lo que menos te espera es que estas capturas en realidad sea un Spectrum de verdad. Fíjense, ¿eh? Qué curioso. Pues le dan un 73, ¿eh? Y por parte de, en casete, ¿eh? Tres pavos, bueno, cuatro pavos. Un 85, es decir, 73-85. Yo creo que es muy buen juego. Aquí Code Master ya estaba trabajando con Nintendo y empezando con Sega. Es correcto, lo dijimos al principio del programa que usted no estaba, que una de las cosas buenas que se le puede achacar o atribuir, en este caso, a Code Master es que, fíjate, ¿eh? Fue de las que espabilaron. Quizás tarde, pero yo no, tarde no. En la medianía. Fiquenauta. Se fueron a, supieron irse a las consolas a tiempo, vamos a dejarlo ahí, a tiempo, pero siguieron, vía freelancer, lo que fuera, siguieron sacando muy buenos juegos para ZXP. Muy, muy buenos juegos para ZXP. Estamos viendo ahora mismo, ¿no? Realmente impresionante. Así que, bueno, este Grelancela para mí es, no voy a decir una joya oculta, porque creo que sí es bastante conocido y la verdad es que es un juego que tengo que explorar más porque, mira, ahora, por ejemplo, podemos controlar el hada. Yo esto no lo sabía, por ejemplo, en fin, una serie de cosas que te quedan locos, ¿no? Entonces tú te coges el manual, ¿sabes? Como te han introducido en la intro del juego, que cada personaje tiene, por decirlo así, unas habilidades, una historia detrás y que los tienes que combinar. Para tu movida. Y dices tú, este juego me merece, me merece mucho la pena. Muchísimas gracias para Santanas, que ya nos ha dejado su impronta de qué cuatro juegos jugaría con 22. Me lo dejan y seguramente a lo largo de la Semana Santa, como sé que muchos de ustedes, pues seguramente ahora van a estar para arriba y para abajo. Pues yo eso lo entiendo y el día que estén aquí me gustaría manquear a ellos el día que ustedes estén aquí. Venga, vámonos con el siguiente. Y nos vamos, aunque este juego lo tengo del 92, pero en realidad es del 93, pero lo voy a poner ya simplemente para ponerlo por orden alfabético al ritmo que vamos, ¿vale? Sinclair Usher y George Sinclair fueron los que nos hablaron, en este caso, de Robin Hood Legend Quest. Hemos visto un Robin Hood, por cierto, gran dato el que nos aportó Chema, sobre que fue el primer juego de Oliver Twins, pero este Robin Hood yo creo que está bastante, bastante por encima, bastante por encima. Vamos allá. Y este juego creo que también está en otros sistemas como Amstrad y es realmente una pasada, es realmente una pasada. Yo también les diré una cosa, quizás a la versión que más he jugado sea la de Amstrad o la de Amiga, no recuerdo incluso si este juego está para Amiga. Pero viendo el juego, viendo el juego, o sea, si ustedes ahora mismo están viendo este programa, no sé si tienen la sensación, como la tengo yo, de estar jugando al Adam Family de Robin Hood, ¿verdad? Se parece un montón. La estructura, o sea, el diseño de pantalla, ¿vale? Que, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, el Adam Family de Spectrum, el de 128, lo que tenía era pantalla a pantalla, no me acuerdo si tenía scroll, pero este juego está muy bien en ZX Spectrum y fijaros que está datado según Spectrum Computing en el 93. O sea, les daba igual, tío. O sea, había, por decirlo así, había calidad, tío. Había calidad para hacer cosas chulas, ¿eh? Había calidad para hacer cosas chulas en ZX Spectrum y sobre todo lo que quizás no habría, incluso vendiendo los juegos, como vamos a ver, a 2, 3, 4 libras, igual lo que no había era ya niños que compraran. Yo insisto, creo que normalmente por una cuestión básicamente de distribución. Es decir, estos juegos ya no llegaban. No llegaban. Y si llegaban, pues tampoco le hacía mucho asco, le hacía mucha fiesta a nadie, ¿no? Doble página para este Robin Hood Legends que se planta con tremendo 89. Y fíjense, un juego de 4 libras. Igual también pagar 4 libras en el 93, cuidado, ¿eh? En NES a Frickinauta le encanta este Robin Hood. Está en una de las compilaciones 4. Muy bien. En NES no lo he jugado a Frickinauta. Me lo apunto, tío. Me lo apunto en el... Me lo apunto pero me lo apunto, ¿vale? Este es Robin Hood para jugarlo en NES. Y aquí en la... En George Sinclair, en este caso, igual, te ponían una presentación ahí, todo guapa y tal. Y un 90, tío. Fijaros, ¿eh? No se iba a premio, ¿no? Mega Game. Sí, se iba a Mega Game. Con un 90 y con un 81. O sea, aquí había unanimidad total en ambas revistas también con este juego. Y creo que se lo merece. Creo que se lo merece totalmente. O sea, no... No vamos a... Yo creo que se lo merece totalmente. Muy bien. ¿Cuántos nos quedan de este año 1992? Yo creo que este sería el único... A ver. Está dotado en 93, ¿eh? Y son de los Oliver Twins también. O sea, que los Oliver Twins hicieron el primero y este... Y este segundo... Y este segundo remake. Vámonos con el siguiente. Y el siguiente que vamos a poner sería muy parecido. O sea, la sensación que me produce el que vamos a ver a continuación. Juego que, por cierto, lo voy a mirar ya. Estaría disponible para Amiga. No lo conozco en Amiga. Para Amstrad, Atari, Comodores y PC2. Ojo. Freakin' Auta. PC2. O sea, ya. Lo mismo que lo llevó a Comodoro Amiga y Atari ST. Venga, ¿por qué no lo llevo también a AMC2, no? Oye, pues, muy interesante. Sobre todo a nivel de... A nivel de marketing, ¿no? De llevarlo a... Llevarlo ahí, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... Porque este... Hay que ponerlo aquí. Efectivamente. El siguiente que vamos a poner, les decía que me causa las mismas sensaciones que el que vimos antes del tilt. ¿Se acuerdan ustedes del tilt? Que al bueno, no sé si era Santanas o Socodrop, le recordaban, al igual que a mí, aquel laberinto de MB, ¿eh? Que ustedes controlaban así con el joystick. Esa especie de rueda donde tenían que ir llevando una bolita de un punto a otro punto, ¿no? Y cuando estaba solo, pues, te hacía el avión, ¿no? Aparte, yo creo que también estaba bastante bien vendido. La campaña de marketing fue bastante buena. Hablamos de Stech. Les decía que, básicamente, a mí este juego me da la misma sensación. Esto es el tilt del screen y este es el level 1. A mí este juego me causa la misma impresión que el tilt. Es decir, un juego que es de la época comercial, en este caso de Code Master. Y si me lo pones ahora por delante, por los ojos, te diría, oye, pues este juego es de nueva ornada, este juego es hombre, este juego es nuevo. Totalmente. Y no, es de la época. Empezando por una cosa que no era habitual, y esto empecé a verlo y a percatarme de esto, sobre todo en Comodora Amiga, estas intros con estas, vamos a decirlo así, con estas fuentes grandes, ¿no? A los cuales la gente de Spectrum no estábamos acostumbrados, ¿no? Fuentes grandes tipo amiga y tal. Se trata de, el juego se trata de Stech, y es un juego también muy, muy interesante. Vamos a ver, aquí, level 1. Ya ven ustedes que controlamos ese gusano un poquito aquí. Fijaros que podemos tener aquí un Protonit, un Bitfrost o Nirvana Engine, ¿eh? Porque el tratamiento de color que estamos viendo aquí no era el habitual. No estábamos en absoluto acostumbrados a este tratamiento de color en ZX Spectrum. Y aparte, a tener una música en aquellos modelos de 128 que lo permitieran, y sobre todo, una fluidez de estos colores que tú decías. Tío, fíjense que casi todos los juegos que llevamos visto ahora de esta gente tienen el fondo celeste o azul. Curioso, ¿eh? O sea, ya se estaba huyendo un poco, ¿eh? Se estaba huyendo un poco de esos juegos fondo negro, tío. Era como si, no sé, ¿verdad? Era como una seña de identidad mal. Me parece curioso cómo se presenta este juego. Parece que se distancia mucho de otras presentaciones de Spectrum como si fuera algo superior. Exacto. Eso de las letras, te lo comentaba anteriormente, David, eso de las letras grandes, esas fuentes que no eran habituales en ZX Spectrum, fuentes grandes que te dijera este juego está hecho de en 1992 y tal y cual. Oye, pues son cosas que dices tú, joder, tío. Es como dices tú, ¿no? Parece como que tiene un sello de calidad de algún tipo que te puede que te puede dar una idea de What's Next, ¿no? De lo que viene a continuación. Muy bien, eh... Fíjense, ¿eh? Tres libras, tío. 3,99, o sea, 4. Te vale para 48 y para 128. Y te dan un 90. O sea, que es un juego... Un juego interesante. Que tienes tu energía, la vida... Controlamos un personaje que no era habitual tampoco. Que tiene esta especie de gusanito, que si meto a la gente en burbuja... Ostia, tío, tío, ni tan mal, ¿eh? ¿Aquí qué teníamos? Pues lo mismo. 3,99 y un 90. O sea que aquí fueron bastante... Un 90 y un 90. George Sinclair Megagame y Sinclair User Gold. O sea, le dieron los premios, ¿vale? Y yo este juego tampoco lo conocía. Es que, de hecho, cuando he hecho... Cuando me he ido a la ficha en Spectrum Computing y os he dicho... Tapa Lastra, me está para migas. Yo no lo había visto en mi vida en ninguna plataforma, tío. Y si lo he jugado aquí, lo he jugado de pasada y ni me acuerdo. Ni me acuerdo. A sólo tres años del colín, todo esto, esto se adaptaron. Estos se adaptaron muy rápido. Mucho se habla de la adaptación... Bueno, mucho se habla y con razón de que Rare Ultimate fue la primera o de las primeras en irse para allá. Ya digo, para las consolas. Pero con Master, ojo, cuidado, ¿eh? Que tanto en 8 como en 16 bits lo hemos visto también en la revista. Espabilaron rápido, ¿eh? Espabilaron rápido, ¿eh? Totalmente. Muy bien. Pues este Stech nos dejaría dos juegos más, ¿vale? Para terminar esta serie de Coldmaster. Así que el siguiente que vamos a poner, lo tenemos aquí... Sería... Juego que también... Este sí que he jugado yo en más plataformas. Sería Turbo de Tortoise, ¿no? Turbo la Tortuga, ¿no? Este juego... Les va a molar. Les va a molar. Yo creo que este juego ya, tanto en Spectrum como en otras plataformas, lo he sacado bastante. Es un juego que me gusta mucho jugar. ¿Dónde lo tengo? Turbo de Tortoise. Voy a poner aquí Turbo de Tortoise, si no lo voy a poner en la vida. Hay bastantes más juegos de Tortoise, también me daría para especial. Aquí está Turbo de Tortoise, pero yo busco el de Coldmaster. Turbo de Tortoise, este es el de Hitek. Este no es el que tengo que poner yo. Es el de Hitek, y el de Hitek no es de Coldmaster, así que no lo pongo, como si no hubiera dicho nada. Con lo cual, de 1992, debía decir que me queda. Capaz que me queda uno nada más, ¿eh? Turbo de Tortoise es de Hitek, y creo que de Hitek ya tenemos especial en el canal. Los Dizzy, ya he dicho que no los voy a poner. Bueno, no hemos puesto que hablaban antes de ahí de él. Este, tío. Sería muy mal. A ver, una cosa es no poner los Dizzy, ¿vale? Y otra cosa sería no poner este, tío. Sería muy mal por mi lado. Que tenemos varios juegos de este señor, que sería otro personaje, vamos a decirlo así, franquicia. De hecho, me daría para directo, porque tiene varios juegos. Así que el que vamos a poner es el Stuntman Seymour. Seymour, que es otro personaje, al igual que los Dizzy, que no es que me caiga bien, pero, pero... Bueno, tiene un pase, ¿eh? Tiene un pase. Y tiene chorro de juegos. Y son juegos todos donde, basándonos en el mismo personaje, al menos tuvieron la decencia de hacer cosas distintas, ¿vale? Porque después tendríamos un juego del 93, que lo pondremos como bonus, que ya son juegos distintos. Es decir, los juegos de Dizzy son siempre lo mismo. Llevar el cabezón por ahí dando vueltas, pero esta gente, con este personaje, sí que es verdad que hicieron cosas distintas. Y lo van a ver ustedes ahora, con el primero que vamos a ver, aquí está. Mira, esta intro sería exactamente igual que lo que comentaba anteriormente David sobre el juego de antes, ¿ve? O sea, fijaros cómo se va a introducir el juego. Fijaros. No tiene nada que ver con lo que dice David, no tiene nada que ver con otras cosas, ¿no? Seymour, ya les digo que no es que sea personaje de franquicia, pero podría haberlo sido. Podría haberlo sido porque tiene bastante juego, ¿vale? Tiene bastante juego. Don Juanje, ¿en Semana Santa no puedes beber alcohol? Sí, hombre, sí. Como beber alcohol puedo beberlo, que tampoco puedo es engorilarme. Hay un par de días donde no se puede comer carne, hay un día de ayuno y alcohol sí se puede tomar, hombre. Lo que no puede hacer es tener en cuenta que, don, que el esfuerzo físico que tú haces, si todo va bien y no llueve, miércoles y viernes, no es para que pilles una cogorza, ni mucho menos. O sea, te tienes que controlar. Por ti, por los compañeros y por ti primero, ¿sabes? O sea, no están los no pavollos. Entonces, normalmente, pues, si me tengo que tomar una cerveza, me la tomo. Pero hasta ahí. O sea, hasta ahí no... Hace tiempo, de todas maneras, que no me engorilo. Creo que hago bien. Yo estoy mayor ya para engorilación. Que no dice Ray Wittin, pero por salir de costalero o estar exento a llenar carne. No, 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 eso es lo mismo, eso es lo mismo. Salir de costalero no te sime de nada. Eso es un sacrificio personal que hace uno, una decisión personal. Pero, vamos, que ya les digo que yo voy a misa una vez al año. No se crean ustedes, ¿eh? Somos capillitas, ¿eh? Somos capillitas. Bueno, pues, ya están viendo. Todos los juegos de Seymour molan un huevo. De hecho, ya les digo que hay varios. Varios juegos de Seymour. Y para mí, el mérito que tienen los juegos de Seymour, básicamente, es que su gameplay son muy distintos. Fijaros el detalle de los personajes, por el amor de Dios. Con esa gorra, el rostro, tío. Es que los personajes del juego, tío, son realmente alucinantes, tío. Son muy bonitos, tío. Tienen un... Fijaros, fijaros en los detalles que lleva ese señor en el gorro. Las patillas, tío. O sea, es que es una pasada a nivel gráfico, ¿eh? Es una pasada a nivel gráfico lo que estamos viendo. Con la saga Seymour y con el máster en general, ¿no? Estamos viendo algo realmente alucinante. Bueno, George Sinclair, para esta compilación, donde supongo que vendrían todos los Seymour. Sturman Seymour, Seymour Go to Hollywood. Aquí están todos los Seymour, fíjense. Aquí nos hablan de la evolución. Aquí, fijaros, aquí hacían una analogía de El silencio de los corderos Seymour, tío. Cuidado aquí, ¿eh, Don Resperbu? Que tenemos aquí un detractor, ¿eh? El Lola y lo le mola, Doña. Sí, señor. Y ZTX Magazine, que será una revista de la prablenia. Como no la entiendo, pues la vamos a dejar ahí. Pero fijaros que le daban un 68 a la colección completa de los Seymour. Mira, mira, mira el Final Boss, tío. Es que no me jodas, tío. Es que está súper bien, tío, el puto juego, tío. Este personaje, ya les digo, los juegos que tiene, pues mira, pues tiene un arcade, tiene plataformas, tiene tal, pero es que los DCs son siempre lo mismo, tío. Los DCs me ponen frenético, tío. Me ponen frenético. Por cierto, sigue funcionando, sigue funcionando Telegram, ¿no? Sí. Sigue, sigue funcionando Telegram. Vale, pues como sigue funcionando Telegram, pues por ahí seguiremos todavía. Muy bien. Comenta Freakinauta que están chulos esos efectos. Sí, hombre, sí, están muy, muy chulos. Venga, voy a poner lo que sería el último del 92 y considero que ya poner bonus otro de Seymour, pues les podemos... Es que fijaros, ¿eh? Seymour tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete juegos. O sea, que no es tontería, ¿eh? Se podría hacer un especial de puta madre. Entonces, vámonos con el último del año 92, que también me parece a mí... No me fío un pelo de lo que le van a dar las revistas, pero a mí me parece también tremendo juegazo, ¿eh? Año 1992 y tenemos un juego que salió para Amstrap, CPC y Commodore. Amstrap, CPC y Commodore. Y hay una revista, no voy a decir cuál de las dos, si George Sinclair o Sinclair Usher, que para mí, para mí, le da una puntuación de mierda, ¿vale? El juego se llama, y creo que este ya ha salido en el canal y gustó bastante, gustó bastante. El juego se llama Striker en las criptas de Trogam. Le echaron Trojan en el Colacao, ¿eh? Trojan en el Colacao. Mira la intro que tiene, tío. Atiende. Atiende, ¿eh? Atiende. Pero bueno. ¿Qué pasa aquí con el mago este, hombre? Oye, usted. Esto no era habitual en un espectro. No me jodas, tío. Esto no se lo esperaban a Aide. Esto no se lo esperaba a ni Perry Mason. Brutal, ¿eh? ¿Cómo se queda el cuerpo? Impresionante, ¿eh? Vamos a pasar a intro. Y vamos a ver el juego. In motion, ¿vale? Brutal, ¿eh? Bueno, pues ahí tienen este juego. Creo que a este le gusta muchísimo el Arnau. De hecho, este Striker in the Greenland Handel, la Trojan del Colacao. Y no me extrañas porque es un juego también. Este es un juego de esos que a mí me molan bastante oscuro. Si se fijan en el detalle del salto, les puede recordar enormemente a los Switchblade. El Switchblade salta muy parecido a esto, ¿eh? Es un salto jodido. Hay que coger el puntico al salto, ¿eh? Es probable que más de una vez el salto y la patada baja no les haga justicia y les deje así un poquito trafuscado. Pero este juego, este juego es canelita fina, ¿eh? El Mago Pascual comenta a Freaky Nauta que baila ni tan mal. El Festival del Humor que se lleva tremendo aplauso porque las rimas hay que agradecerlas, ¿eh? Rimar es bien. Bueno, pues este juego sí que lo he jugado yo. Creo que más en Amstrak que otra cosa. Y es un juego también que hay que dedicarle horas y que hay que explorar, ¿eh? Está en modo 1 el Spectrum. Dice por ahí el bueno de... Dice por ahí el bueno de Respergus. Sí, hombre, sí. Parece que está ahí en modo 1, ¿no? Está ahí en modo 1 total. Sí, señor. Pues bueno, pues no sé qué me dirán ustedes. Pero vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es que hay una revista que lo puteó. Striker in the Crypt of Trojan del Kolakao. Codemaster. 3,99 para un 78. Lo cual me parece una puntuación bastante interesante. Habida cuenta de que el juego... Oigan, pues el juego está bien. El juego está bien. Habría que ver. Vamos a ver ahora si somos capaces de encontrar un mapa. Porque... Ojo, cuidado con el mapa. Este juego... Vamos a buscar un mapa porque tengo yo... Ahora mismo tengo yo curiosidad por buscar un mapa de esto, tío. A ver qué superficie jugable tenemos, tío. Porque tiene una pintaca esto. Tiene que estar el mapa en algún sitio. Aquí está el mapa. Bueno, el mapa... Ojo, cuidado, ¿eh? Mira el mapa. Vale. Pongo el mapa aquí para que lo vean, chicos. Este sería la extensión del mapa. Hemos empezado por aquí. ¿Vale? Hemos empezado por aquí. ¿Verdad? Hemos tirado para allá. La salida. Fijaros, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Madre mía. Mira, mira, mira qué pasada, tío. El mapa, tío. Brutal, ¿eh? Atiende. Atiende, ¿eh? Tremendo mapa. Sí, señor. Tremendo mapa, ¿eh? Bueno, pues un 78, que creo que es una puntuación más que aceptable. 78, una muy buena puntuación. Vamos a ver la revista George Sinclair, que ya les digo que hubo una de las dos revistas. No ha sido Sinclair Usher, sino que va a ser George Sinclair, la que desde mi punto de vista se marca tremendo Snoop Doggy Dogg. Porque le dan un 52. Es esta la puntuación de... Es esta la puntuación, tío. Un 52, tío. Muy mal, ¿eh? Yo no creo que este sea un juego de... O sea, teniendo en cuenta el mapeado que tiene, la trama y todo lo que engloba este juego, tío. No sé, tío. Me parece que es muy poco. No sé ya quién habría ahí ya valorando o juzgando estos juegos, tío, en las revistas. Pero, coño, tío, que estamos en el 92, 93, ponle un poco de cariño, cojones. Échale un poco de amor, la concha, la lola. Coño. Que estás ahí... Me parece un juego con mucha personalidad. Yo este juego... Lo iba a comentar antes cuando estaba diciendo lo del salto, que me parecía un salto muy... Muy de... Muy del Switchblade, ¿verdad? Iba a comentar que este juego, el que vimos antes, que no le hizo gracia el de Micro Hobby y tal, a mí me parecen, tío, estos juegos oscuros, que aparte de personalidad, como comenta David, no voy a decir que no sean juegos para niños, pero son juegos que a un adulto en la época lo podían atraer, ¿sabes? Y eso también es un punto gordo a su favor. Comenta David que igual ya no se paraban, ¿no? O no se detenían tanto en los juegos, ¿verdad? Como para, no sé, para comentarlo. Yo creo que era... Yo creo que, sinceramente, tenemos que tener en cuenta que también que era su tarea. Era la tarea de ellos, ¿no? Es decir, tenemos aquí unos juegos que nos han mandado. Tenemos una revista, tenemos una redacción. Deberíamos de mirar los juegos de la mejor manera posible. Y cuando digo de la mejor manera posible, me refiero no a darle una puntuación lo mejor posible, sino precisamente eso, analizarlo de la mejor manera posible. También te digo una cosa, y en esto no sé yo si a lo mejor sería como darle la razón a David y tal. También te digo una cosa, igual no lo jugaban porque si eran chicos o jóvenes que llevaban en una redacción de ZX Spectrum, vamos a decirlo así, toda la vida, ¿verdad? Gente que llevaba vinculada al ZX Spectrum muchísimos años. Igual una manera de sentirse valorado o ascendido en su tarea era decirle, oye, mira, que te vamos a mandar a que hagas juegos de Amiga o que hagas juegos de Nintendo, ¿sabes? Y entonces el tipo se veía ahí que dice, coño, llevo aquí en la revista 8 años para seguir haciendo juegos de Spectrum cuando podía estar jugando a la Amiga o a las consolas. Pues estoy un poco, vamos a decirlo así, desganado. ¿Verdad? Estoy un poco hasta la polla ya de Spectrum, de cargacinta. Ni de quete ni nada, ¿sabes? Entonces, bueno, pues podría haber un poquito de... Podría a lo mejor haber un poquito de desgana o de desencuentro con la jefa o el jefe de redacción, ¿no? Pero bueno, es una teoría mía, ¿eh? Es una teoría mía, que seguramente es desacertada. Comenta Freaking Outta la suerte y la desgracia de la revista inglesa. Es que veías cuando se levantaban con el pie izquierdo. No, yo no creo que sea que una mala tarde la tiene cualquiera, Freaking Outta. Yo creo, más que nada, yo tengo mi teoría, la he expuesto. Que a lo mejor los chicos, pues ya están hasta la polla ya del Spectrum. Y veían que a lo mejor alguien que llevaba menos tiempo o que tenía una talla de sujetador más grande o una talla de calzoncillo más amplia, lo pasaban a otro departamento, ¿no? Vamos a decirlo así, dentro del grupo editorial, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero bueno, insisto que es una opinión bastante personal. No quiero tampoco condicionar la de ustedes. Comenta Freaking Outta que a algún redactor de revistas le he leído que había cambiado de opinión sobre un juego día después de cerrarse la edición de X número. ¡Demasiado tarde! Bueno, puede ser, ¿eh? Incluso que haya pasado eso en publicaciones de tirada nacional, ¿verdad? Que todos más o menos conocemos. Es una pena que no todo el mundo tiene un buen ojo crítico para ver los juegos. En ese sentido, tenemos suerte de que tienes ojo y criterio. Bueno, yo más que ojo y criterio es que me pego tiempo buscando, al igual que cuando tú venías aquí al canal a hacer las joyas ocultas y eso, pues, supongo que las jugarías en su época o te tomaría, o entiendo la molestia de buscar y sobre todo probarlos un poco. Yo ahí, por ejemplo, el Greg Sanfella no lo he probado como me gustaría. Este sí que lo he disfrutado bastante, pero hay juegos que he descubierto, no voy a decir redescubierto, sino que he descubierto mientras que preparaba este programa. Y no me ha dado tiempo de profundizar más en ellos y traeros una opinión más personal, con un poco más de criterio. Pero sí que es verdad que entiendo que cuando tú dices, el Juan que está haciendo en Twitch un especial de Codemaster, ojo, Codemaster está muy vista. Pues mira, va a ser que no. Y me dejo muchísimas cosas. Hoy le he traído una selección muy personal. Y me dejo a saberla de títulos, ¿no? Pero creo que hay compañías que ya se han visto aquí en el canal para distintos sistemas como Spectre, Unastron y Comodores, que parece que lo hemos visto todo y no. Oye, a mí se me escapan cosas, a vosotros se me escapan cosas. Y al final es un poco el reconocimiento, por decirlo así, a una empresa que bajo la apariencia de te voy a vender títulos a tres perras, supe hacer cosas muy chulas. Incluso cosas entiendo, títulos entiendo como Tilt o como Stech, que en una máquina como ZX Spectrum no solo supieron aprovechar y exprimir la máquina, sino que estuvieron, yo creo, claramente adelantadas a su tiempo. Es decir, hemos visto verdaderas castañas en AGD y en otros motores para ZX Spectrum. En la actualidad, con la cantidad de medios que hay y la comodidad que te da trabajar en un PC para que te vengan estas gentes con los medios de la época y te hagan cosas muy punteras. Muy punteras. No solo ya adelantadas a su tiempo a nivel de game design y de otra serie de historias, sino también incluso a nivel técnico. Verdaderas virguerías. O sea, ahora cargamos el Sabash o cargamos cualquiera de estos un Uridium y dices tú, ¿de esto dónde ha salido? ¿Sabes? Y eran juegos de, literalmente eran juegos de la época, ¿no? Así que ni tan mal. Bueno, ni tan mal nos hemos pegado aquí pues seis horas y media, ¿vale? Y mañana más. Ya les digo que, pese a que algunos estemos al tanto del tiempo para ver cómo va a evolucionar la dana, la borrasca y la madre que la parió, me gustaría empezar ahora con el siguiente contenido, que era básicamente la hobby consola, pero sé que un hobby consola empezando a las 10 y cuarto iba a acabar tarde. Y ya les digo que es probable que esta semana pues empiece pronto y acabe pronto. Todos los días, salvo miércoles y viernes, que salvo que esté cayendo un diluvio universal, pues no haya estación de penitencia y eso suponga que me tenga que quedar aquí. Entonces, si me tengo que quedar aquí, pago la del partner y ya está. Así que, bueno, veo que por ahí me comenta, no sé si lo tengo abierto. A ver, creo que no lo tengo abierto. A ver, o sí. Esto es Skype. Debería de tener abierto Discord. Donde ustedes me comentan si tengo aquí el susurro de Macarra. Ya tengo a Macarra aquí como amigo, que le dije que me mandara un susurro. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. No sé si esto que ha puesto aquí Don Respergu es suyo. Pero bueno. Tremenda foto la que nos deja aquí Respergu. Miguetelo. Visto en Ponferrada hoy. Tremendo. Están poniendo cosas muy chulas en el canal, ¿eh? La porra, es muy importante la porra de Fórmula 1, que me la vayan completando. En el concurso de Match Day, veo que se siguen ustedes añadiendo. En Mr. FPGA, Al Conde, nueva versión oficial del core de Saturn. Muy bien. Eso lo veremos mañana pasado. En vídeos. Darjo no ha dejado uno de sus vídeos. Muchas gracias. Y Singleton Young. Respergu ha puesto 5 en vez de 4. Narc, Final Blow, Speed Hunter, Knuckle Bash 2 y el Choaniki. Tiene muy visto el Choaniki. Tiene muy visto el Choaniki. Hombre, Ignacio, desde Algeciras, un saludo vecino. Gracias, Juanjel. Muy buenas noches de sábado. Aquí estoy siguiéndote con atención mientras estoy dando la saboteur de Spectrum 128. Buenas partidas ahí al saboteur, sí, señor. Bueno, chicos, pues ya les digo, vamos a dejar en la hobby consolas para mañana, porque en total estamos hoy a 23. No me importa hacer la 24. Y mañana no sé si el bueno de Arnau hará algo, lo desconozco. Si no hace nada o si hace capaz que me aventuro y empiezo por la mañana y me pego también un buen rato, ¿vale? Aquellos que quieran ver el contenido del curso de Juntelar, lo subiré mañana sin monetizar. Muy importante el curso de Juntelar. No lo voy a monetizar. No tiene sentido que ustedes presten atención por alguien que le está explicando un motor y yo vaya y le meto un anuncio. No tiene puto sentido. Para eso están las donaciones o para eso está otra cosa. Pero no le voy a monetizar el curso de Juntelar. Y este material, pues, ya lo iré subiendo poco a poco a YouTube. ¿De acuerdo? Así que, bueno, me hidrato, ¿vale? Que llevo cascando mucho tiempo. El último título que he puesto es Striker Ultramier. Tú no estás con nosotros en Discord, creo, ¿no? Pero te lo digo ahora mismo, porque lo tengo en el TXT. Bueno, lo tengo en el TXT y lo tengo abierto aquí, la ficha. Si te esperas un momento, te paso la ficha, ¿vale? Te voy a poner el enlace para que te lo descargues o le eches un vistazo al mapa, a las carátulas y a todo, ¿vale? Te lo dejo aquí, Ultramier, en el chat para que pinches y lo añadas a favoritos, ¿vale? Eso es una cosa que tengo que hacer, automatizar los enlaces de las mierdas que ponga. ¿Vale? Ahí tienes. Luego también ahí tienes un enlace a una partida grabada, que es lo que suelo hacer yo. Y nada, que mañana, pues, si Dios quiere, más a descansar, a descansar. E insisto, a lo mejor otras cinco horas de Code Master no podría hacer. Pero me he dejado bastantes cosas como para hacer un par de horas más, seguro. Igual no eran tan top o tan interesantes o tan mierdas como las del año 89. Pero a buen seguro que, como decía anteriormente, eso de que, joder, ¿vas a poner Code Master, Juanje? A ver, no es lo mismo que si digo voy a hacer un especial de Ultimate que sabemos que son 8 o 9 juegos. Hombre, no. Pero Code Master, Alternative, Zeppelin, Dektronix, hay un montón de compañías a las que hay que hacerle tremendo programa porque se lo merecen. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, compañeros y amigos de Ready and Play, que ha venido Don Carlos Peregrín, que creo que ya ha puesto la porra, la tengo que ponerla yo. Ha venido Don Carlos Peregrín, ha venido Retro Abuelo, tremendo, ha venido SPT Trigun, amigo y moderador, pero no miembro de Ready and Play, no ha venido Benavay, el Flunky, el agregado no está, Arnaud tampoco, el Rhinose de Quine, pues bueno, porque le den por un paletuche a todo esto. Pero sí que han venido Bips y Resto, ya lo saben, que es uno menos más importante, sobre todo, muchas gracias a alguien que, bueno, que aporta mucho a este canal, como siempre, como es Juan Retroliuk, lo mismo para el Choache, lo mismo para Tomascao, lo mismo para el Saborosón, lo mismo para Pacagarte y para el Bistec. Y aquellos que han renovado hoy su suscripción, han hecho un follow, o simplemente, de verdad, habéis estado por aquí un ratito con nosotros. Pero, Bips y Resto, que ya lo saben, que es uno menos más importante. Dona, 37 de Santana, Don Carlos Peregrín, Choache, muchas gracias, Friki Nauta, Juan de 30, 50, La Doña, Mike Lamp, VK, El Neo, Bonanit, Respego y su humilde de millones de muñecos, Alilla, Alhuj, Obades, Arcademico, Alconde, Alucar, Donkey, Darla, Odio Dios, 44, Donzaco, Draft Snatch, Electro Altruís, Empanao, Erianópodos, Cornaboy, Fistro, Don Grego, Guerrero, Héctor, Héctor, Gilman, El Mesías, Oroviru, Ignacio, Jeff, Johnny, José, Juntelar, Maguila, Gorila, Macarra, Markz, Markz, Zincá, Mazepa, El Spidi, Migruman, Nacho Sierra, Ode Fénix, Oberiyan, Pecho Lata, Pedro Castro, Raindog, Refugiado, Retrovice, Rae Wisting, Rizoka, Kim, Sumachingan, Tarsai, Del Scenario 360, Tónica 70, Ultramed, David Berghil, Bebouis Pascu, y bueno, aquellos que habéis pasado por aquí en algún momento a lo largo de estas cerca de 7 horas. Así que como digo siempre, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben que lo importante es, tanto si se van de vacaciones como si no, pasadlo bien, jugad mucho. Y saludos. Adiós. 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 Adiós.